Muy buenas tardes señoras y señores sean bienvenidos una vez más a su plataforma cubanos canadienses por una Cuba democrática mi nombre es Darwin y este es su programa interactuando con ustedes espero que hayan pasado una semana bella con su familia si está en cuarentena o en el trabajo si logra salir de la casa porque ya hoy es viernes y como dicen aquí en Canadá hoy es viernes y hoy se toma si usted quiere tomar depende de usted yo tengo que trabajar aquí con ustedes ahora y tengo que trabajar en mi otro trabajo que es el que me da el sustento financiero ante todo agradecerle su preferencia gracias mucho muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes por estar conmigo aquí de en este conspiración que hacemos siempre desde la una de la tarde aquí los lunes miércoles y viernes y les voy a dar una información que estoy seguro que les va a encantar la semana que viene nuestra plataforma ha crecido un poco más y a las personas les está gustando la interacción que hacemos entonces nosotros salimos en vivo por lo menos en este tiempo de cuarentena lunes miércoles y viernes a la una de la tarde con este su programa interactuando con ustedes entonces siempre nos quedó un espacio para los cinco días de la semana es decir los cinco días laborables de la semana nos quedó un espacio los martes y los jueves que decidimos y decidimos hacer entrevistas con diferentes personas de la oposición y publicarlas prácticamente en vivo los martes y los jueves a las ocho de la noche recuerden martes y jueves ocho de la noche por aquí por su plataforma cubanos canadienses por una cuba democrática estaremos publicando entrevistas a opositores a personalidades a personas que nadie conoce pero están luchando por la libertad de cuba y lo haremos desde aquí desde nuestra plataforma cubanos canadienses por una cuba democrática hoy estrenamos bandera el presidente de nuestra organización janel me la mandó por correo y me llegó ayer por la noche hoy enseguida la puse atrás de mí para que no se olvide que nosotros somos cubanos canadienses por una cuba democrática hablando de las entrevistas el martes tendremos las entrevistas con iliana hernández una valiente periodista que ha sido regulada si mal no tengo entendido esta primera regulada para salir de a partir de la nueva era una persona ha sido regular no la dejan salir del país y está luchando desde adentro como una mujer valiente una entrevista súper reveladora y con cosas que les va a sorprender así que les recomiendo porque la entrevista está candente 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 y lo digo de primera vista porque fui yo el que realizó la entrevista y eso ha traído una serie de polémicas incluso entre nosotros porque está muy fuerte la entrevista y les va a encantar estoy seguro que les va a encantar y va a dar mucho de qué hablar también el jueves a las 8 de la noche estaremos estrenando la entrevista con Berta Soler la líder de movimiento damas de blanco así que ya saben lunes interactuando con ustedes conmigo aquí martes 8 de la noche entrevista con iliana hernández miércoles 1 de la tarde conmigo otra vez aquí interactuando con ustedes jueves entrevista a las 8 de la noche entrevista con Berta Soler la líder de las damas de blanco y viernes otra vez interactuando conmigo es decir interactuando con ustedes conmigo aquí otra vez y a fin de semana si tengo que descansar entonces le quería decir porque el miércoles interactuando con ustedes tendremos una sorpresa porque ayer recibí una información de Cuba de las nuevas tácticas que están utilizando unas personas es decir lo que ustedes conocen como ciberclarias nosotros allá en Cuba se le llaman como soldados de internet o de la internet entonces alguien hace una denuncia desde Cuba sobre el nuevo método que están utilizando para atacar a todos estos programas la vez pasada tuvimos dos o tres ciberclarias que se nos colaron aquí y empezaron a hablar bueno ya ustedes saben lo que ellos hacen pero les va a interesar muchísimo va a ser el miércoles porque va a venir una persona a hablar sobre eso aquí conmigo y ustedes no se pueden perder eso porque esto va a ser súper súper revelador el nuevo método que está utilizando el gobierno cubano para tratar de ganar la batalla de la internet y de las redes sociales así que no se lo puede perder el miércoles recuerden interactuando con ustedes a la una de la tarde estaremos hablando sobre los soldados de la internet más conocidos como la ciberclarias así que también estaremos por supuesto abriendo micrófono abriendo cámara para que todo el que quiera unirse a nosotros que venga y hable aquí y recuerden siempre que esto es un sitio democrático un sitio donde no existen las ideologías es un sitio donde no censuramos a nadie solo oímos la opinión de todo el mundo y todo el mundo tiene cabida aquí así que voy a empezar con los saludos antes de empezar con el tema de hoy que se trata sobre los médicos voy a empezar aquí voy a empezar saludando recuerden saludarme díganme de dónde son y su nombre por supuesto y saludos y de dónde son voy a ir directo a dice dariel posada que fue nuestro primer el primero que entró no el primero que entró fue jose salazar pero no dijo nada dice you ladies caballero bendiciones bendiciones para ti amiga dice hola a todos dios los bendiga seguimos promoviendo la libertad de expresión como derecho de todos los cubanos gracias a accsd por este espacio imagina asociación cubano canadiense por una cuba democrática nosotros le ponemos csst pero bueno gracias por su aporte dice aquí guillermo vázquez un fiel seguidor de nosotros dice saludos de panamá bendiciones para usted abajo hasta abajo los castros dice estoy compartiendo quisiera que todo el mundo esté enterado de nuestra causa aplauso para usted recuerde como siempre digo comparte 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 no es obligado pero si puede lo hace es gratis comparte 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 no es obligado pero comentar si es obligado entre aquí y comente haga su derecho cívico de poder decir lo que usted quiera sin que nadie lo censure eso lo puede hacer aquí en nuestro programa interactuando con ustedes dice guillermo vázquez amigo darwin quisiera hacerte una sugerencia cuando vayas a despedir el programa lo hicieras con un video musical salud estaremos trabajando en eso es verdad que si tengo algunas ideas pero es muy difícil tengo el tiempo muy estrecho y nuestra asociación está un poco estrecha también porque estamos todo el mundo un poco apretado con esto del coronavirus gente trabajando y gente que no está trabajando tampoco pero bueno vamos a ver pero gracias por la sugerencia seguro la tendré en cuenta a mí me encanta todo tipo de sugerencia y eso es lo que nos gusta a nosotros interactuar con ustedes y que ustedes nos digan queremos esto y nosotros siempre escuchamos a todo el mundo y creo que es una gran 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 idea así que muchísimas gracias guillermo vázquez dice pedro roja roque y salud desde las vegas adelante sé de su existencia por una amiga de ustedes extremadamente importante para mis bendiciones para la asociación patriótica bendiciones para mí no bendiciones para mí mi bendiciones para la asociación patriótica cubana parece que es un grupo que existe allá bueno si es un grupo grupo que está luchando contra la dictadura bienvenidos a cubanos canadiense por una cuba democrática todos estamos juntos en esta lucha contra la dictadura dice culión buenos días hermanos aquí te seguimos desde guare pues bendiciones para ustedes otra cosa hablando de las personas de la frontera les voy a proponer algo a ver si ustedes están de acuerdo con lo voy a decir aquí déjame terminar con los saludos para brincar después para eso dice abajo la dictadura fuego para la policía crastista fuego fuego contra ellos si van y si están reprimiendo mucho más dice voy a seguir todo el que hable de la verdad de cuba y por la libertad de cuba bendiciones para ustedes dice sos fronteras saludo yo mara ramos que nos estuvo hablando con nosotros por el chat muchísimos saludos y bendiciones esperemos que pronto se pueda salir de todo esto saludos otra vez muchas gracias aquí vemos la primera esta persona nos está siguiendo la otra vez lo dice por cuba unido me dice viva fidel bueno ya eso es te vamos a respetar que tú digas eso pero es una cosa que estemos muy ni de acuerdo en este terreno así que si estás dispuesto a afrontar las consecuencias por tu comentario pues adelante pero recuerde que siempre respetamos a todo el mundo y por supuesto este soldado de la libertad o soldado de la internet como le dicen a ellos si quiere entrar en cámara entre recuerden que tenemos una nueva regla para entrar en cámara número uno tiene y es la más importante de todas tienes que mostrar tu cara no puedes poner un perfil falso no puedes poner una foto no puedes poner nada eso voy a ser bien tajante con eso con todo el mundo tienen que mostrar su cara número dos no puedes salir fumando ni ningún estado suficientemente porque esto lo ven muchas personas y caería mal y número tres y no es porque sea la última sea la menos importante no malas palabras no ofensas si vamos a coordinar hablar entre tres personas no ofensas uno a otro porque entonces me verían obligado a sacarlo del estudio un poco de respeto hacia hacia mí y respeto hacia las personas que nos están viendo dice aquí Guillermo dice apareció mi sebecaria favorita perro ya te ya te dieron el almuerzo así que dice no seas tan cara de guante bueno no sé no sé si conmigo dice saludos de Jalifa saludos hermano Julio Turino saludos para usted dice dice no descanse sigan denunciando les deseamos todo el éxito del mundo no 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 yo sigo denunciando pero bueno el el fin de semana bueno tengo tiempo para mi familia y un poco edito algunas cosas y trabajo en algunas entrevistas que que estamos luchando no por por hacerla dice aquí Johnny Bell eh ¿cómo se entra? bueno Johnny Bell ahorita voy a poner el link para que usted todo el que quiera pueda entrar y hablar con nosotros del del tema que estoy hablando actualmente entonces voy a parar un poco déjame tomar un poquito de agua voy a parar un poco y le voy a decir a los hermanos de la frontera que yo no sé si ellos tienen esto hoy se me ocurrió hoy estaba dando caminando un rato con mi hija porque esto de la cuarentena eh dentro de la casa nos volvemos un poco que que loco y y y se me ocurrió la idea de el por qué las personas que están en la frontera varadas no hacen un poco para cortar el trabajo no hacen una especie de base de datos donde todas las personas que están varadas o que se encuentran en ese limbo se anoten en esa base de datos y puedan poner el nombre por supuesto su teléfono su profesión porque se fue de Cuba eh si es un refugiado político si no lo es todo eso que quede registrado una base de datos porque el día que un gobierno puede ser de Canadá o puede ser de Canadá o puede ser de Canadá puede ser de otro país decida ok yo voy a coger no sé eh me hace falta un déficit de soldadores y entonces uno le puede decir bueno ve a la a la a la frontera que a lo mejor hay soldador entonces ahora es que nos vamos a reunir todos a ver si hay un soldador si es verdad si es mentira pero bueno si existe una base de datos es muy fácil para un gobierno poder ir ahí y decir bueno aquí hay diez soldadores pues me llevo esos diez soldadores creo que me hace falta y estaríamos salvando a diez hermanos de esa crisis humanitaria como digo soldadores pueden ser médicos pueden ser profesores pueden ser no sé titulares eh maestros pueden ser cualquier cosa entonces sería interesante no sé si ustedes la tienen yo le esto me viene a la cabeza hacer una pequeña base de datos con todos los nombres de las personas el número para poder contactarlo la dirección o donde se encuentre eh profesión y donde es es una idea díganme ustedes que piensan de eso díganmelo en el chat lo estaré revisando más adelante entonces tocado estos tres temas que estaban hablando voy a empezar con el tema que que nos promueve hoy que es eh déjame ver aquí ok se llama así el tema que voy a estar tocando hoy se llama personal médico y su esclavitud voluntaria ¿por qué digo esclavitud voluntaria? eh le voy a explicar más o menos para los que no son de Cuba o los que no entienden esto más o menos como yo veo ese fenómeno recuerda que siempre es una opinión muy personal como yo veo y después abro cámara y se lo suelto a todo el mundo para que todo el mundo eh me comente porque esto es lo importante hablar con ustedes y que ustedes nos digan no es mentira algo y eso no es así mira es bueno el mundo es decir el mundo como lo conocemos hay muchas personas y muchos países y muchas organizaciones que tienen déficit de ciertos y determinados sistemas de salud eso lo conocemos todo el mundo unos menos unos más pero siempre existe que hace algún país dice me hace falta doctores pero graduar un doctor cuesta caro y muchos años entonces entonces es mejor a veces contratarlos de afuera y de que vengan hacia acá que preparar los mismos doctores dentro y especialmente cuando es una mano de obra bastante barata entonces ¿qué hace? va a la dictadura cubana y le dice me hace falta no sé 200 médicos para cubrir ciertos determinados territorios donde nadie quiere ir porque todo el mundo sabe que nadie quiere ir a una selva nadie quiere ir a trabajar por mucho que te guste la medicina tú no quieres hacer eso y entonces cogen a los médicos cubanos para eso van por supuesto van por supuesto a la base de datos que tienen creada ahí de los doctores y así yo y los obligan prácticamente a decir si no bajen no es revolucionario si no bajen esto si no bajen lo otro recuerden vas a ganar más dinero que estando aquí dentro de Cuba etcétera 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 por supuesto los especialistas estoy hablando de doctores pero pueden ser especialistas de cualquier tipo de cualquier rama de la salud ellos aceptan y el gobierno cubano que hace exporta por así decirlo como si fuera un producto o un servicio los exporta los médicos cubanos ¿qué pasa? que cuando exportan ese médico eso llega en un tratado donde el implicado que es el mismo doctor que está adentro no tiene nada que ver con eso se queda ahí en el aire ok yo voy y firman un papel y según tengo entendido lo firman y no saben ni siquiera lo que están firmando porque no le dejan ni copia ni constancia de lo que están firmando después me corrían pero eso es lo que yo he investigado dentro de ese contrato vienen algunas cosas como por ejemplo que no vienen vienen entre líneas donde la dictadura el sueldo que le paga porque no van de gratis eso eso quiero que se entiendan los médicos no van de gratis ahí el sueldo que se le paga pasa por la dictadura como si fuera un filtro y le dejan las sobras a los doctores a los que verdad están vendiendo el sacrificio ¿cuál es lo que coge la dictadura para ellos entre un 75 y un 85% del salario entero? repito otra vez 75 o 85% de un salario entero y le deja a los doctores especialistas cualquier cosa le deja del 15 al 20% eso para mí es esclavitud porque y mucho más cruel porque ellos siempre critican el capitalismo que nosotros tenemos los impuestos aquí pero por ejemplo en Canadá nosotros tenemos dos tipos de impuestos el impuesto directo que es del 13% y por lo menos en Ontario donde yo vivo es del 13% que de todo lo que tú hagas de los ingresos personales tuyos te quitan el 13% ¿ok? y existe un impuesto indirecto que es cuando tú compras algo tienes que pagar un impuesto también por esa compra que tú hiciste suena cruel pero necesario porque así tenemos salud gratis tenemos educación gratis hasta el 12 grados como se le conoce en Cuba y sucesivamente ahora mi pregunta es ¿de dónde saca el dinero el gobierno cubano para mantener vigilados a esos doctores? a esos doctores que ahora les voy a enseñar una estadística para que ustedes vean de... déjame entrar aquí ok Cuban Prisoners Defenders hizo una especie de encuesta donde reunió a 110 doctores y le hizo una serie de preguntas no una encuesta y la gente fueron y se hizo un proceso estadístico sobre eso para ver qué es lo que arrojaba fíjense 110 doctores se hizo una estadística dice aquí el 89% de los doctores de ese universo de 110 doctores dijo que no tenía conocimiento previo de su destino dentro de un país en particular es decir a ellos los cogen y le dicen vas a ir de misión y le dicen ok tu misión es para Brasil un ejemplo ¿no? ya no es Brasil pero va a haber no sé para Afganistán por decir un ejemplo tu misión va a ser en Afganistán pero tú no sabes dentro de Afganistán para dónde tú vas puede ser para una ciudad puede ser para un monte puede ser para una selva es decir el 89% no sabía para dónde iba fíjense ustedes la locura que hay dice aquí el 41% de ese universo que conté anteriormente dijo que un funcionario cubano le retira el pasaporte a la llegada al país anfitrión ¿qué significa eso? cuando te retiran el pasaporte te quedas sin nada es decir no puedes viajar a otro país un pasaporte es tu método de identificación en un país extranjero no es una célula no es un DNI no 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 ahí es tu pasaporte cuando alguien te pregunta dice no este es mi pasaporte y esa es la forma de tu identificarte en un país extranjero ahí te lo quitan eso significa que no tienes movilidad no puedes irte porque si la policía te para por supuesto vas preso porque estás ilegal no tienes pasaporte y te limitan la movilidad otro esta está buena dice el 91% dijo que había sido vigilado por agentes de la seguridad cubana en su misión y el mismo porcentaje es decir el 91% aseguró que se les pidió que tramitaran información sobre sus colegas a los agentes de seguridad es decir que se vigilaran entre ellos si este compró más si este compró menos que lo dijera o si no por supuesto si iba a buscar problemas voy para la otra estadística dice el 57% dijo que no se presentó como voluntario a una misión que es lo que estaba hablando anteriormente yo no me presenté voluntario a mí me dijeron vas a una misión misión sino que se sintió obligado a hacerlo mientras que el otro 39% dijo que sí se sintió fuertemente presionado para servir en el extranjero aquí les dejo esa estadística para que ustedes vean cómo manipula la prensa manipula y los medios de comunicación manipula de que ellos van voluntarios no van voluntarios ahora esto es lo que viene aquí ahora a las personas que dicen que estas misiones médicas son wow decir que las misiones médicas cubanas actualmente son necesarias para el mundo es como decir que los negros africanos en la colonia española en Cuba cuando lo traíamos eran también necesarios para la economía mundial de ese momento es lo mismo es decir que para ellos el fin es curar a algunas personas justifica los medios no importa si están esclavizados no importa si están obligados no importa nada el fin de ellos es curar y bueno curar ahí como pueda pero el medio no importa eso estoy haciendo una crítica para los países que aceptan esos médicos porque el lugar fértil que le queda es Canadá ahora y ya lo intentaron con el COVID intentaron meter los médicos aquí aquí le dijeron no nosotros tenemos suficiente infraestructura para poder afrontar pero yo sé que la insistencia va a seguir y va a seguir y por lo tanto todos los cubanos canadienses aquí por lo menos en Canadá o en cualquier parte del mundo que puedan luchar para que no exploten a nuestros médicos cubanos se los pido de favor que lo hagan ahora qué pasa que le voy a voy a abrir comentarios ahora ok voy a abrir las pantallas para que ustedes entren porque tengo tres preguntas que me vienen a la mente no primera pregunta dice así esas personas que vigilan y coaccionan a los médicos en qué categoría entran dentro de la misión médica se las voy a hacer a ustedes para que ustedes me las digan a mí para yo retroalimentarme y todos retroalimentar a retroalimentarnos ¿por qué digo esto? porque cuando tú dices ok viene un grupo de personas para acá hacer una misión médica pero en qué categoría entra porque tú no puedes decir mira te voy a mandar cinco personas de la seguridad del estado que son los que van a vigilar los médicos ¿es así? ¿no es así? me haría falta que un médico entrara aquí a mi directo y me contara bien cómo es eso se lo agradecería de verdad grandemente mi siguiente pregunta estas tres preguntas son las que le voy a hacer a todas las personas que entren en cámara ¿ok? dice si es esclavitud del siglo XXI ¿por qué los países democráticos aceptan semejante horror? es decir ¿por qué viran la cara? diciendo no no importa lo están esclavizando pero bueno no importa nosotros resolvemos aquí ¿por qué? y yo me siento orgulloso de que Canadá haya dicho que no no porque no quiere ayudar a mis hermanos sino porque no quiero que esclavicen a mis hermanos fíjense quiero que esto quede claro dentro de la mente de todos no es por eso ¿ok? seguimos ahí va lo otro dice los médicos aún sabiendo que van a ser explotados porque le están robando de entre un 75 y un 85% van a ser explotados esclavizados maltratados ¿por qué aceptan las misiones? así que ahí se las debo esas son las tres preguntas que les voy a hacer déjame quitar las preguntas voy a poner el link para que ustedes entren si me dan un segundo por favor discúlpenme ok voy para allá quiero que me respondan esas tres preguntas que sean los más leves si me entran muchas personas por favor para poder interactuar con todos y poder lograr una la interacción que es lo para mí lo lo más importante sé que las ciberclarias las ciberclarias están alborotadas así que o mejor dicho así está a ver déjame fijarme que el comentario quedó fijado el comentario no sé si el comentario me quedó fijado déjame fijar el comentario ok ahora sí ahora sí creo que quedó fijado el comentario me quedó fijado me pueden decir ok el comentario quedó fijado entonces así que ahora pueden entrar y decirme qué es lo que piensan recuerden siempre recuerden siempre no sé si me quedó si yo creo que me quedó fijado dígame en el chat por favor si el comentario quedó fijado ok perfecto ya tengo la primera persona ahí que le significa que quedó fijado déjame tomar un poco agua antes de entrar a la primera persona así que con todos ustedes Dailin que es su segunda vez que entra Dailin 321 ahí estamos con Dailin hola Dailin ¿cómo te encuentras? hola buenas tardes buenos días para mí estoy muy bien gracias muy bien si te pudieras el micrófono sería ahora me escuchas bien te escucho de lo más bien gracias a Dios Dailin un poco para entrar porque me están entrando muchas personas te voy a hacer las tres preguntas que hice anteriormente dime qué es lo que tú piensas de ellas yo sé que tú eres doctora pero estás trabajando como asistente si mal no recuerdo me lo diste la vez pasada ok aquí te va la primera pregunta dice si esas personas que vigilan y coaccionan a los médicos ¿en qué categoría entran en las misiones médicas? disculpa ¿me la puedes repetir? no te escucho bien ¿no la ves ahí? ya me acercé al micrófono esas personas que que vigilan y coaccionan a los médicos los que te quitan el pasaporte los que no te dejan entrar ¿en qué categoría entran dentro de las misiones médicas? ¿son los mismos profesionales? ¿son personas que lo mandan como una seguridad? a ver yo no o sea yo no quise nunca participar en Cuba llevo dos años de graduada y nunca quise participar en ninguna misión médica en Cuba porque precisamente me pareció siempre una forma de esclavitud y de explotación pero sí conocía a muchos muchos compañeros o sea de trabajo muchas personas que estuvieron conmigo que sí tuvieron o sea tuvieron que salir de misión estas personas como tú dices son generalmente los jefes de las o sea de las misiones de las cooperaciones de salud casi siempre o generalmente son propios médicos o enfermeros o trabajadores de la salud que son miembros de lo que es el partido comunista y que los ponen como dirigentes en estas en estas misiones médicas para controlar entonces la fuerza de trabajo del personal de salud que tiene cada misión estos son los que te dicen qué es lo que puedes y no puedes hacer qué es lo que tienes o no tienes que decir cómo te puedes comportar y son médicos o son personas normales que son del partido comunista de cuba y te dicen usted va a estar al frente de esta misión lo que yo tengo entendido es que generalmente son médicos o personal o otro profesional de la salud que pueden tener o no su y yo pienso que sí su instrucción o sea asegurosa por qué porque siempre que un personal que un personal médico o profesional de la salud va a salir de misión existe una investigación previa por parte de lo que es el organismo de la seguridad del estado o sea no todo el mundo sale de misión tiene que ser una persona que tenga o sea ellos una buena posición ideológica en cuanto a lo que es el apoyo al régimen todas estas cosas entonces esas personas que son los cuadros como ellos le dicen los dirigentes los jefes de esas misiones médicas generalmente tienen una instrucción o una base ya sea por parte del partido y muchas veces cooperan o trabajan para la seguridad del estado ok voy para la siguiente pregunta dice si es esclavitud del siglo XXI yo lo considero una esclavitud ¿tú lo consideras una esclavitud? ¿lo consideras una esclavitud? sí yo sí lo considero ok para seguir con la pregunta para seguir con la pregunta si es una esclavitud del siglo XXI ¿por qué los países democráticos aceptan semejante error? a ver te voy a explicar qué es lo que pasa en muchos países que tienen misiones médicas por ejemplo la misión médica de Qatar Qatar tiene muchísimos profesionales cubanos hoy en día empleados pero qué pasa Qatar no admite pagarle al estado cubano Qatar deposita o sea deposita abre una cuenta a cada médico a cada trabajador de la salud y deposita ahí el dinero pero qué pasa estos médicos estas cuentas están obligados obligados a donar la mayor parte de su salario prácticamente el 90 99% de su salario al estado cubano a ver si tú me entiendes sí 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 quiere decir que lo depositan en sus cuentas pero cuando llegan aquí le dicen ok éntrame con con lo que me toca exactamente eso es lo que pasa ok te voy a hacer la última también qué pasa que muchas de estas cooperaciones también están o sea están hechas a través de lo que es la organización mundial de la salud entonces los países le pagan no le pagan directamente al gobierno cubano le pagan a la OMS y a través de esto de esta entonces es que se le hace el pago al gobierno cubano pero el contrato el contrato que dice que tú tienes que donar que tú tienes que dar o sea que tú como médico te vas a quedar solamente con el 1 o el 10% de tu salario ese se hace entre el estado cubano y el trabajador y es verbal prácticamente ¿cómo? es como verbal no está como también también escrito ok va a ir para la siguiente pregunta dice médicos aún sabiendo ¿por qué los médicos aún sabiendo que van a ser explotados? es decir te voy a quitar esta cantidad de dinero haga lo que hagas esclavizados y maltretados ¿por qué aceptan las misiones? ¿por qué se van? esa fue la pregunta que más me gustó que hiciste y creo que te la puedo responder bastante bien porque lo viví en carne propia si sabes que el salario promedio de un médico en Cuba oscila o sea hasta donde yo me fui que me fui hace un año de Cuba hasta donde trabajé oscila entre los mil mil quinientos pesos te estoy hablando un salario mensual son unos cuarenta cincuenta dólares al mes haciendo guardias trabajando intensamente entonces con ese salario como tú comprenderás no existe la posibilidad de llevar una vida digna como un profesional entonces ¿qué pasa? que la mayoría de los médicos de las enfermeras que yo conocí que se iban de misión lo hacían para mejorar hasta cierto punto su estatus económico sus posibilidades económicas porque aunque para muchos el uno por ciento a ver por ejemplo un médico de misión en Venezuela en dos años de misión podía acumular un aproximado de unos seis mil dólares era lo que más acumulaba en los últimos tiempos seis mil siete mil dólares no más que eso ponte a pensar con ese salario que tiene un médico o un profesional de la salud cubano ¿cuántos años tiene que trabajar en Cuba en pésimas condiciones para poder alcanzar seis mil o siete mil dólares en una cuenta? es imposible ¿entiendes? entonces prefieren prefieren ser maltratados humillados que lo manden para donde sea con tal de poder resolver su y sin embargo después llegan y dicen viva la revolución en un primero de mayo dime 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 yo he tenido una amiga mía que me dijo con estas palabras yo me fui a misión para poder celebrarle a los pinces a mi wow te agradezco mucho Dailin te agradezco mucho conectado sigue conectada con nosotros como siempre digo comparte 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 comenta comenta compartir no es obligado pero comentar si es obligado te agradezco mucho tu intervención tengo una colita ahí más o menos así que vamos a darles oportunidad a otras personas ok así que muchas gracias bendiciones y mucho amor y disfruta tu fin de semana chao voy a seguir con mi siguiente invitado les pido a las personas que están esperando que tengan un poquito de paciencia porque las personas a veces yo trato de no de cortarlas pero un poco desviar para ver si todo el mundo puede hablar voy a empezar con Ascui es primera vez que lo veo y después sigo con Randy Pérez ok Ascui estás ahí en 3, 2, 1 Ascui yo creo que me presionan a mí hola 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 buenas tardes buenas tardes ¿dónde quedo? buenas tardes Ascui ¿cómo te encuentras? Ascui Ascui ¿me escuchas? bueno hola buenas tardes buenas tardes ¿me escuchas bien? sí ¿de dónde lo estás viendo hijo Ascui? parece que Ascui está teniendo problemas de ok Ascui no te veo bien Ascui buenas tardes ¿de dónde de dónde ¿de dónde lo estás viendo? de México de México buenas tardes buenas tardes ¿eres uno de los varados en la frontera? no 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 yo vivo acá estoy ejerciendo mi carrera de médico acá ¿eres cubano Ascui? sí así es soy cubano de Pinar de Río ok Ascui yo siempre le hago la misma pregunta a todas las personas que entran nuevo aquí te agradezco la preferencia y te agradezco que hayas entrado te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo por un poco de democracia y para no ser favoritismo ¿en Cuba hay una dictadura? por supuesto ok Ascui te voy a hacer la primera pregunta que tengo personas en línea esas esas personas que vigilan y coaccionan a los médicos ¿en qué categoría entran en las misiones médicas? yo que tuve la experiencia de estar en Venezuela en una misión y supe bien cómo se manejaba todo los principales jefes son generalmente directores de policlínicos y hospitales que son cuadros de partido y entonces en ese caso ellos aparte que pasan cursos para cómo manejar en la misión que es una situación extraordinaria a los recursos médicos que tienen también tienen una formación política yo diría hasta de dictador ¿no? además existe otra 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 categoría que es el jurídico que es una persona que a priori parece ser como una persona que está velando los intereses jurídicos como lo dice la palabra pero en realidad es un represor de la seguridad del estado que está ahí para llamarte la atención cualquier cosa que haga fuera de la misión que no venga con lo que ellos quieren que tú hagas ¿tú lo viviste en carne propia? así es ok te voy a hacer la siguiente pregunta si es un tipo de esclavitud porque yo lo considero esclavitud del siglo XXI ¿por qué los países democráticos aceptan semejante error? como dijo la doctora anterior se basan en muchas en muchas tienen muchas formas de hacerlo mediante organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que sirve de intermediario o con el pago directo al al médico en su cuenta pero ya el médico sabe que tiene que donarlo que tiene que darlo obligatoriamente su contrato lo dice y eso elimina ese obstáculo de decir que te están pagando un dinero esclavo poco dinero claro eso quiere decir que cuando tú firmas un contrato tú eres consciente de que vas a perder todo ese dinero pero en verdad es un chantaje que te hacen desde dentro de la dictadura si por supuesto si no lo aceptas te quedas en Cuba cobrando 40 dólares y tú dices bueno allá me van a quitar pero voy a cobrar más de 40 claro o 50 no es la espada y la pared como digo yo ya ahí me está respondiendo la siguiente pregunta y dice que los médicos aún sabiendo que van a ser explotados esclavizados y maltratados ¿por qué aceptan las misiones? la única forma que tienen de reunir un dinero para hacerse de una casa de un vehículo pequeño o montar un pequeño negocio o algo que no van a poder hacer en no sé 50 años de trabajo se van a jubilar con un dinero pero en esos 50 años no van a haber hecho ningún no van a crear ningún diría yo ninguna herencia para sus hijos no van a tener parece que se le cayó la internet a Ascuy pero es más que lo que vas a crear quedándote ahí Ascuy te agradezco grandemente que hayas intervenido porque fuiste una de las personas que estuvo ahí te agradezco en nombre de todas las personas que nos están viendo y de cubanos canadienses por una cosa democrática porque te veo que estás luchando contra el coronavirus te vi con una máscara puesta yo trabajo en un hospital aquí también en Canadá te lo agradezco grandemente sigue batallando y sigue poniendo el nombre de Cuba no del gobierno de Cuba no de la dictadura de Cuba sino de Cuba de todos los cubanos en alto en el país de México así que muchas gracias y pasas un buen fin de semana ok gracias vale chau voy a seguir con mi siguiente invitado les pido por favor a las personas que están en el backstage que tengan un poquito paciencia porque son tres preguntas y estoy tratando de que respondan lo más rápido las personas que entran que respondan lo más rápido para ver si podemos alcanzar la mayor cantidad personal lo estoy haciendo por orden así que Randy 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 Pérez para adentro hola Randy ¿cómo te encuentras? hola ¿qué tal hermano? muchas gracias todo bien gracias a Dios por la oportunidad yo más que todo quiero basarme en la segunda pregunta las primeras y las otras yo creo que los dos anteriores tienen mucho más argumentos que yo pero yo entonces tú nada más quieres responder la segunda pregunta la segunda pregunta pues esto es un sitio democrático y usted coge lo que usted quiera responder ahí está no la pregunta de por qué los países aceptan este tipo de cosas ¿cuál sería la segunda? dice si es esclavitud del siglo XXI ¿por qué los países democráticos aceptan semejante error? ok horror horror ok estos países que tienen un un sistema de salud público que en ese sistema de salud público existe un sindicato de médicos ok en ese sindicato de médicos es donde los embajadores cubanos hacen su labor de crear algún tipo de opinión positiva acerca del sistema de salud cubano y qué pasa que este sindicato muchas veces está compuesto por miembros de partidos políticos que conforman en estos países entonces detrás de todo esto hay un jugoso negocio que nosotros no vemos pero que existe y es el obtener algún beneficio por ejemplo si yo como miembro de un partido de un país logro contratar médicos cubanos porque tengo conexiones con La Habana a mí se me va a reintegrar algún tipo de mundo con lo que la dictadura logre obtener de ese te lo digo porque esto está pasando precisamente en estos momentos en Costa Rica en Costa Rica hay un sindicato de médicos que está penetrado penetrado por el sistema de salud cubano a través del embajador yo tengo videos del embajador reuniéndose con esos con esos sindicatos incluso proponiendo huelgas por salario ellos crean un tipo de problema un tipo de caos me explico para verse para darle a entender al país que el sistema de salud está en un caos y necesitamos más mano de obra y ahí es donde viene la penetración la penetración ideológica empieza por ahí como decía Fidel Castro la revolución silente entonces ellos los enredan con este cuento del Che Guevara que era médico y entonces tú ves ese tipo de personas son muchachones jóvenes que usan las camisetas del Che que se van de vacaciones a La Habana y tú sabes entonces la imagen que ellos tienen de Cuba no es más que un hotel de tres estrellas para arriba donde tienen acceso a muchas cosas que el cubano al menos esa es la imagen que ellos tienen randy déjame responder esta pregunta que alguien está preguntando que se me pase porque están entrando muchos comentarios al mismo tiempo alguien me pregunta dice nadie respondió a mi pregunta ¿hay que estar de acuerdo con que en Cuba hay una dictadura? no, no, no aquí no hay que estar de acuerdo eso es una información para mí propia para saber con quién estoy hablando porque a veces me empiezan a hablar con lenguaje rebuscado y yo no sé bien qué es lo que me están tratando de decir entonces cuando me dicen eso me dicen no, yo no en Cuba no hay una dictadura y ya tú me empiezas a hablar con ese lenguaje ya sé por dónde tú vas es una forma para conocernos algo para romper el hielo vaya, por así decirlo así que si usted dice que no usted es bienvenido igual y si dice que sí también y si dice más o menos en el medio aquí han entrado personas que no han dicho no es una dictadura está ahí en el medio es totalitaria y normal esto es un sitio democrático aquí no se ven las ideas aquí se ven las opiniones usted viene aquí y dice lo que usted quiera seguimos Randy ayer esa preguntita de ese señor ayer el padre dijo algo muy interesante dice que las dictaduras muchas veces son dictaduras del proletariado pero en el caso cubano es una dictadura en contra del proletariado brillante intervención de Almagro me encantó lo estaba viendo y digo wow te voy a hacer porque la pregunta 2 la respondió Luis Almagro esa interversión de Almagro más allá de alumbrarnos aún más el camino a nosotros fue un mensaje de advertencia para los pueblos de Latinoamérica cuyo sistema de salud es están siendo penetrados por agentes del castrismo están creando caos sin necesidad los hospitales no están como nos enseñan en la televisión hay hay un hay un problema con la pandemia pero no es como lo pintan lo que pasa es que la dictadura necesita esa opinión pública de la población para ellos tú sabes para dar a favor de la corriente algo más que agregar no quieres responder las otras dos preguntas bueno es que las otras dos preguntas saben más de eso que yo exacto esto no pero si quería hacer énfasis porque tengo el conocimiento que eso estará pasando pues te agradezco que hayas venido aquí Randy del partido nacionalista cubano que yo estuve por allá en su programa y estuvimos conversando con su presidente ahí una conversación de lo más chévere y de lo más profunda así que le agradezco saludos para Moripi Eduardo y para Eduardo y para el productor que no sabemos el nombre nunca se le ve el rostro a todo el mundo muchas gracias a ese maravilloso equipo así que te agradezco Randy nos vemos en la próxima igual dale ahora voy a continuar con mi siguiente invitado aquí Wilfredo Wilfredo buenas tardes Wilfredo ¿cómo te encuentras? muy bien mi último invitado creo que era el lunes o el miércoles no me acuerdo bien Dier ¿cómo estás mi hermano? no nada estaba viendo tu muy bien gracias a Dios gracias a Dios estaba viendo tu directa interesantísima y quería responder las preguntas porque soy médico graduado hace 30 años pues perfecto mejor todavía así que empezamos con la primera pregunta si con inmediatez si no te molesta ¿no? venga venga dice sí esas personas que vigilan y coaccionan a los médicos es decir esos que están en el cucuchicheo que mandan a otro a vigilar al otro son los que crean el caos de la desconfianza dentro de las misiones médicas ¿en qué categoría entran en las misiones médicas? es decir cuando ellos llegan a un país que le mandan el paquete le dicen aquí te mando 30 médicos no sé 4 enfermeros no sé no sé cuánto ¿en dónde están ellos? ¿en qué parte? porque eso no me queda claro bueno para mí dentro de esos grupos o esas misiones específicas por ejemplo en un grupo de 30 miembros siempre va a haber el agente de la seguridad del estado ¿pero es un doctor? ¿es el jefe? depende puede ser el doctor puede ser un estomatólogo puede ser un técnico depende la persona a la que ellos más confianza le tengan ese va a ser el jefe de esa misión y puede coincidir con que sea médico o con que sea cualquier otra cosa relacionado con la salud pero involucrado con la seguridad del estado y una persona de total confianza del gobierno y de la seguridad del estado para que haga ese papel de custodio de supervisor de vigilante de denunciante de chivato ese por lo general ahí va a estar siempre y es una persona para mí completamente comprometida con la seguridad del gobierno debe ser la misma persona que le quita los pasaportes en cuanto llegan allá porque estaba mirando casi que el 91% de las personas dice que le quiten el pasaporte nada más que llega a un país extranjero es lo más probable y es la persona que constantemente informa sobre cada médico que está bajo su mando cada jefe de misión tiene una cantidad de médicos bajo su mando y esa es la persona que desde allá informa y cuando llega a Cuba informa también y supongo que sí que sea el que le quite el pasaporte y le diga tú hiciste esto 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 tú no vuelves a salir tú tuviste un buen comportamiento supongo que sea así te voy a hacer la siguiente pregunta que dice aquí tú y yo me imagino que estemos de acuerdo tú como doctor ¿estás practicando actualmente? yo soy yo no tengo licencia de médico en Estados Unidos tengo licencia de técnico cardiovascular y de polisomnografía ok de trabajo en un hospital hace 14 años pues felicidades me imagino que tenga estés bastante ocupado yo trabajo en un hospital también trabajo de noche imagínate trabajo de noche 12 horas yo sé lo que es eso y con todo esto del coronavirus me imagino que estés bastante ocupado actualmente sabemos que es esclavitud yo lo considero esclavitud me imagino tú lo consideras esclavitud correcto efectivamente es la esclavitud moderna y si ¿por qué? dime 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 la pregunta si exactamente si esa esclavitud está ahí en la pantalla ¿por qué los países democráticos aceptan semejante horror? ok bueno existe una modalidad de esclavitud moderna a la que yo una vez llamé en un poema que escribí ¿qué variedad de esclavos somos con el grillete en la mente y de barracón la patria? y esa es la variedad de esclavos que somos los cubanos estamos pensando en sobrevivir como eran los esclavos que tenían que trabajar para sobrevivir sin tener libertad entonces el cubano como ya han dicho otros médicos que han estado antes que yo aquí un cubano bueno cuando yo estaba en Cuba el salario era 25 dólares al mes wow pues lógico que un esclavo que comía arroz y potaje y frijoles si tiene la posibilidad de comer arroz y pollo y malanga pues se va a ir a la plantación o va a hacer lo que tenga que hacer sacrificarse cortar más caña para poder comer mejor y eso es lo que hacen los médicos cubanos que viven en una situación precaria dentro de Cuba y se van a donde no va nadie tengo aquí un amigo Rafael Asef era médico en la misión de Brasil y trabajaba en un lugar que era selvático y vino enfermo porque allí se contagió con el estiércol de murciélago y es un hombre que no sale de un problema respiratorio porque allí cogió una infección producto de la situación el medio en el que vivía ahora bien porque el mundo democrático acepta esto porque el mundo el mundo democrático para mí está en riesgo y por qué el mundo democrático está en riesgo porque hoy en el mundo hay algo a lo que se le llama el nuevo orden mundial que es un sistema corrupto de izquierda que es el que está moviendo todos los siglos para que la organización mundial de la salud sea corrupta y tú veas entonces con esto mismo del virus chino todo lo que ocultó la organización mundial de la salud para que esto no se conociera en tiempo y se desarrollara esta pandemia que desastrosa que ha costado miles de muertos pero esa misma organización mundial de la salud y esa misma organización panamericana de la salud corrupta es la que le da los contratos a Cuba es la que le da un premio a Venezuela y dice que es uno de los países mejores alimentados del mundo esa es la misma organización que no supervisa los índices de natalidad y de en Cuba por ejemplo en mi experiencia personal te puedo decir que cuando yo era estudiante de medicina vi un médico que tengo el nombre y lo diré en su momento que un niño al nacer cuando un niño va a nacer en medicina hay una puntuación para saber si ese niño va a nacer con buen estado de salud o si va a nacer deprimido es una puntuación que se llama APGAR y es de 0 a 9 cuando un niño nace o está predispuesto a nacer con un APGAR bajo el médico lo sabe porque el niño está sufriendo dentro del vientre de la madre porque es un niño que no ha tenido un desarrollo adecuado tiene un crecimiento intrauterino retardado entonces el médico sabe eso se lleva en estadísticas eso se lleva en estadísticas en Cuba tiene uno de los índices de más alto de niños bajo peso al nacer se le llama SIUR crecimiento intrauterino retardado esos niños siempre nacen con problemas porque la mamá tiene anemia durante todo el embarazo porque no se alimenta bien porque tiene que hacer cola para comprar las cosas porque tiene un pollo al mes de dieta porque tiene tres niños más que alimentar y por todas esas cosas el médico tiene la idea de lo que van a hacer este médico era yo estudiante sexto año de la carrera nace un niño con un agar extremadamente deprimido un agar 1 o 2 y que es lo que hizo el médico pinzó el cordón umbilical le tapó la boca al niño y lo mató lo asfixió y el niño murió por supuesto eso 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 no me lo contó a mí nadie eso lo vi yo Wilfredo Veira este médico cuando se atrevió hacer esto es porque en el hospital estaba instituido no por por ley sino por orientaciones de que si un niño se suponía que podía morir porque nacía deprimido pues era mejor cometer una eutanasia y asesinarlo cuando el niño nace muerto la mamá no ve lo que está pasando el niño nació muerto el niño entonces nace la estadística sale como una muerte fetal tardía y no afecte el índice de mortalidad infantil porque entonces esto no es un niño nacido vivo y la mortalidad infantil se mide por los niños nacidos vivos es decir atrocidades como estas tú las ves en el sistema de salud cubano y ningún organismo internacional supervisa eso como la como cosas que viví yo también como médico la señora ante que brinques ante que brinques hay de hacerte una pregunta porque cuando uno está haciendo un parto hay más de una persona quiere decir que las demás personas que estaban ahí fueron cómplices también bueno en ese caso estaba yo pero sabías lo que estaba haciendo no yo no sabía lo que estaba haciendo yo lo vi yo lo vi y cobardemente estudiante de sexto año de la carrera medicina me lo callé imagínate tú no me imagino el miedo el miedo que tenías lógico lógico me lo callé porque si lo decía sabía que iba a perder la carrera y es algo que has vivido con eso por toda tu vida y seguirás viviendo por toda mi vida hasta que hasta que me convertí en opositor en el año 94 y empecé a denunciar todas esas atrocidades y eso me costó que perdiera la especialidad que me pusieran de castigo en un cuerpo de guardia hasta que por fin me inhabilitaron como médico por denunciar todas esas cosas dentro de Cuba entre ellas esta que te voy a contar la señora Guilla Cornejo me llegó al cuerpo de guardia de Palma Soriano con un infarto del miocardio diagnosticado clínica y electrocardiográficamente la señora estuvo esperando una ambulancia dos horas cuando cuando tú diagnosticas un infarto en menos de media hora debe de estar en una unidad de terapia intensiva a las dos horas fue que llegó una ambulancia para transportarla al hospital más cercano que queda media hora de Palma Soriano cuando la señora llegó la señora murió sin embargo tú no ves que le falta gasolina ni falta transporte para ningún dirigente para los yates de los dirigentes y para los carros de ellos andando correteando y vacilando en toda Cuba entonces cosas como esta no las supervisa la organización Panamericana de la salud ni la organización mundial de la salud porque todo es una trama corrupta que domina el nuevo orden mundial que se está llenando de dinero a costa del sufrimiento de los pueblos en este caso del pueblo cubano mira te hace una pregunta ahí disculpe por interrumpir te hace una pregunta ahí porque bueno la gente le gusta interactuar con el invitado dice para nadie es un secreto que la mortalidad infantil en Cuba es inflada es decir eso de cero niños muertos cada mil nacidos vivos eso está inflado de verdad hacen lo que tú nos contaste regularmente o eso ha cambiado bueno yo lo que digo es que cuando un médico cubano se atreve a hacer una cosa así violando el juramento hipocrático claro es porque eso se hace en la mayoría de los hospitales de Cuba tengo la absoluta no hay médico que se atreva a hacer eso si eso no está orientado por la misma dirección del hospital y por supuesto de la dirección de la salud pública que se presta para eso que se preste para eso increíble la declaración que el chat está encendido diciendo wow pero no solo eso pero te digo más en mi trabajo en mi trabajo de tesis para mi especialidad yo demostré que en Palma Soriano en mujeres en edad fértil es decir mujeres que están listas para parir de 45 mujeres que se embarazan solo 15 paren 30 se practican un aborto eso es un crimen yo vi en Cuba hacerle grado en mujeres de 22 semanas de embarazo donde un niño está formado completamente y yo los vi así eran colas continuas y aquí vemos a Bill Gates dando 68 millones a una organización que patrocina el aborto en el mundo yo vi mujeres practicarle un método el método a lo que se le llama ya método es provocarle el parto con un embarazo de 26 semanas le ponen hormona la mujer empieza a las contracciones y aborta un niño de 26 semanas nace vivo y lo matan lo matan eso es crimen y eso es lo que vemos en Cuba por eso el índice de mortalidad en Cuba es inflado no es real Cuba es una escuela de experimentación es un laboratorio donde el ser humano es una rata cuando tú caes en un hospital de Cuba tú entras y tú no sabes cómo vas a salir y eso lo viví yo también lo viví yo en experiencia propia con mis mismos hermanos aquí te pregunto ¿por qué no dices el nombre de ese doctor? bueno todo tiene su momento hay que analizar muchas cosas yo no pienso que no es tu secreto exacto este doctor yo no sé ni dónde estará hoy en día a lo mejor anda cumpliendo misión a lo mejor no sé supongo que también cumplía órdenes pero tengo el nombre es decir no es nada que yo estoy inventando en algún momento que lo tenga que decir ante un tribunal ante cualquier otra institución lo voy a decir porque yo estaba ahí eso no me lo contó nadie yo era el interno del alumno de sexto año que estaba con él en el parto y así pasó cuando tú oyes que Cuba es una potencia médica es decir que ves a personas en el extranjero y dices sí pero Cuba es una potencia médica sí pero el sistema de salud cubano tú que fuiste doctor tú que viste esas atrocidades ¿qué sientes por dentro? ¿cómo te...? no sé porque me da genio a mí escuchar esas cosas mira te indignas te indignas y te voy a decir porque no es una potencia médica porque fracasa desde la escuela de medicina fíjate cuando antes tú estudiabas medicina era porque tú eres uno de los mejores alumnos del preuniversitario además tenías vocación porque la medicina es una carrera de vocación sin embargo en Cuba hoy estudia medicina cualquiera y para graduar médicos tú ves médicos que pasan la escuela de medicina y salen sin tener la capacidad siquiera de leer un electrocardiograma normal es una calidad médica pésima lógico hay buenos médicos también no lo voy a negar pero te voy a poner otro ejemplo cuando yo era estudiante de cuarto año de medicina mi profesor de medicina era el doctor Vergés famoso médico clínico en Santiago de Pucco un día estábamos de guardia y se murió una viejita como 90 años y me llama él a la guardia mía al otro interno Bárbaro Basin que hoy en día es enfermero aquí en Estados Unidos y podrá decir si estoy diciendo mentira o no y vámonos allá arriba que vamos a practicar hacer traqueotomía endoscopía entubación endotraquial y allá nos fuimos llegamos la viejita acababa de morir coge el laryngoscopio mételo así se mete coge el tubo así se hace una entubación endotraquial arriba hazlo tú arriba hazlo tú y los dos estudiantes practicamos con la viejita muerta haciéndole una entubación endotraquial sin saberlo la familia sin saberlo la familia eso es criminal tú no puedes utilizar un ser humano que acaba de morir como una rata de experimentación si tú no tienes el consentimiento de la familia aquello es una atrocidad constante y como esa te puedo poner mucho más ejemplo de cómo el cubano en un hospital es una rata de experimentación y después cuando te mueres por mala práctica cuando te mueres como murieron dos embarazadas en el hospital materno de Palmasuriano que murieron de una infección bacteriana en un hospital donde las cucarachas los perros y los gatos se pasean por el hospital cuando eso sucede nadie paga ese es el gran problema no hay a quien exigirle ni pedirle cuenta te moriste te jodiste porque así es aquello y la fama a los médicos no porque los médicos cubanos son los mejores son los mejores porque cuando practican con seres humanos practican con seres humanos como si fueran ratones de experimentación eso 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 de practicar con seres humanos se considera anti hipocrático creo que se llama así lógicamente lógicamente hay una tendencia yo he oído una secta que se llama así que creo que trata de experimentar con las personas de muchos años pero yo tengo el ejemplo en mi familia todo lo que yo te estoy hablando son cosas que yo he vivido mira mi hermano William Vega tenía una parotiditis crónica lo fueron a operar a Santiago de Cuba dos médicos eminentes Rubio Héctor y Rubio a la operación de la parotida se hacía por detrás de la oreja se abría se buscaba el paquete que llevaba el nervio la arteria la vena a la glándula se cortaba y la glándula se atrofia y no hay más parotiditis crónica afeitan a mi hermano lo entran al salón y cuando sale mi mamá y mi papá empiezan a buscarle la herida a mi hermano ¿dónde está la herida? ¿qué pasó? no lo pudieron operar ¿cuál fue lo que pasó? y los médicos muy orgullosos le dijeron a mi mamá su hijo ha sido el primer paciente latinoamericano operado de una parotiditis crónica por dentro del oído se levanta la membrana timpánica se busca el mismo paquete por dentro del oído se corta la glándula se atrofia y no hay más parotiditis crónica conclusiones mi hermano no oye bien del oído ¿quién paga? nadie paga eso es experimentar con seres humanos lo que estaban haciendo era experimentando con tu hermano con mi hermano bueno y con mucha gente más me imagino después de eso claro pero eso está institucionalizado dentro del sistema de salud cubano ahí el médico hace lo que te da la gana mira hermano aquí a ti te van a operar el dedo chiquito y te dicen te hacen firmar te voy a operar la falange distal del dedo meñique de la mano derecha allí no allí tú entras a un hospital con una cosa y no sabes con qué vas a salir allí nadie firma consentimiento de nada eso eso allí es salvaje es una salvajada lo que hay ahí entonces ¿cómo van a decir que es una potencia médica mundial? en medio de esa situación te voy a hacer la última pregunta para que venga pero déjame déjame en la segunda pregunta responderte algo ah ok perfecto vamos a la segunda pregunta y ese va a ser el tema de mi directa de hoy dentro de una hora ok ¿a qué hora va a ser? a las 12 de hora vos Cuba TV a las 3 de la tarde hora de mañana ok a la misma hora que terminamos nosotros bueno en esa pregunta para allá en esa pregunta en esa pregunta yo digo bueno ¿por qué permitimos este horror? Almagro lo dijo ayer y hoy orgullosamente ando con mi pulor el día R del día de la rebelión nacional Almagro lo dijo ayer y terminó con una frase de Martí que la venimos diciendo hace mucho tiempo cuando un pueblo es esclavo ¿qué hace? se revela y ese es el llamamiento que debemos hacer y en lo que debemos enfocarnos a mi juicio en que el mundo y el pueblo cubano se revele ante tantas atrocidades y ayer Almagro terminó con una frase de Martí que a mí me parece brillante cuando Martí dijo las etapas de los pueblos no se miden por los periodos de inactividad infructuoso sino por los instantes de rebelión y yo pienso que es el momento de nosotros llamar al patriotismo porque el antónimo de globalismo es patriotismo y yo pienso que es hora de nosotros llamar al patriotismo y de una vez unirnos y ir a la rebelión y hoy voy a hablar de ese tema de la rebelión del pueblo cubano en mi directo y ahora nos vamos para la última porque me ha tomado mucho tiempo a la gente le interesó mucho eso que hablara porque es muy lindo cuando alguien denuncia porque hemos por lo menos yo siempre me gusta tomarme el termómetro en las redes sociales y a partir de todos estos pequeños programas sin mucho presupuesto solamente con la voluntad de la persona o de la voluntad de las asociaciones la gente está empezando a perder el miedo y a denunciar y a decir sí y algún día vamos a tener una reconciliación nacional entre todos pero tenemos que perder el miedo ese es el primer paso perder el miedo comentar y seguir adelante a ver la última pregunta dice así espera te voy a ponerla que no la había puesto ok los médicos cubanos aún sabiendo que van a ser explotados ellos saben ya voy a salir me van a robar todo el dinero esclavizados y maltratados porque aceptan las misiones quiero que me lo digas tú si no es obvio cuando tú ves un médico ahí viviendo con 50 dólares al mes pasando hambre en una bicicleta si la tiene o recogiendo comida de puerco para para vender para criar un puerco para venderlo y poder tener dinero pues ese médico tiene que salir y te voy a te voy a me gusta siempre ejemplificar las cosas para no ser tan empírico ser práctico tengo un primo que es técnico de banco de sangre católico cristiano vive en una casita que le dejó mi mamá que es una casita donde yo nací extremadamente pequeñita y en condiciones muy malas este muchacho como técnico de banco de sangre lo que gana son como no sé 15 dólares al mes no más que eso este muchacho empezó a dejar de ir a la iglesia empezó a dejar a cumplir con su sacramento con su fe y empezó a demostrar que apoyaba a la revolución para que le dieran una misión y allá tuvo que irse a Venezuela a pasar hambre porque fue lo que fue a pasar a Venezuela para reunir 3 mil dólares para arreglar la casita no pudo ahorrar mucho más que eso creo que fue 3 mil 3 mil 4 mil dólares lo que le dieron para poder arreglar su casa entonces esa es una esa es una razón sin embargo tengo otro ejemplo de médicos que no se prestan a eso pero entonces tienen que vivir sacrificándose en Cuba criando puerco para vivir como es el caso de un doctor de Palma Soriano el doctor Pellicer que acaba de morir que estuvo conmigo en el cuerpo de guardia cuando yo trabajaba castigado en el cuerpo de guardia de Palma lo enseñé a leer un electrocardiograma porque no sabía leer un electrocardiograma y me entero que este señor empezó enfermo con una enfermedad respiratoria le hicieron la prueba del coronavirus dio negativa lo más probable que haya sido una prueba china de las que han rechazado muchos países porque no son confiables el hombre salió de su casa hay testigos de que lo vieron sujetándose de la pared caminando dando tumbos porque no podía respirar y cuando llegó al cuerpo de guardia murió murió el doctor Pellicer de Palma Soriano vamos a ver que da la necro lo más probable es que la necro diga que murió de una enfermedad respiratoria aguda y no diga que murió de coronavirus porque una persona eso es lo que están haciendo eso es lo que están haciendo porque una persona con ese cuadro sin antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica una asma crónica que vaya dando tumbo por la calle porque no pueda respirar y lleve días enfermo y le hayan hecho la prueba de coronavirus y dio negativa lo más probable es que este señor este médico cubano que nunca salió a una misión que era el que atendía a mi papá cuando ya yo vivía aquí mi papá estaba en Palma Soriano que este médico pues haya muerto de coronavirus increíble las historias que nos has contado aquí Wilfredo te agradezco grandemente que hayas tomado tu tiempo a venir a nuestra directa a confesar esas cosas que son bastante difíciles para ti hablarlas me imagino recordarle a todo el mundo que Wilfredo estará haciendo sus revelaciones me imagino que haya guardado lo mejor para su programa La Voz Cuba TV a las 3 de la tarde me dijiste correcto 3 de la tarde hora de Cuba Voz Cuba TV me dijiste si Voz Cuba TV muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias te deseo lo mejor que no voy a poder conectarme porque tengo que irme a trabajar pero estaré al pendiente de tu programa después un poco más tarde para verlo porque a mí me gusta ver lo que hacen las demás personas y así me ¿cómo se llama? me retroalimento de lo que hacen las demás personas te agradezco mucho que te conectes gracias por tu preferencia y seguimos en esta lucha en contra de la dictadura cubana gracias hermano gracias un abrazo bendiciones bueno y seguimos con nuestro siguiente invitado este se llama Hablando con no sé con alguien estás ahí hablando con alguien claro claro me escucha sí hablando con no sé con la no sé qué cosa es yo te voy hablando con la verdad espérate yo te voy a hacer una preguntita yo te voy a mostrar mi rostro eso es lo que quiero que me muestre déjate una pregunta tú fuiste que entraste la vez pasada tú fuiste que entraste la vez pasada y yo te dije ¿cuánto? sí sí entonces muéstrame tu rostro si no te voy a tener que sacar otra vez y no quiero ser descortés ok perfecto ve acá deja de hacerte una pregunta ¿cuántos habitantes hay en Canadá? bueno primeramente tú no estás aquí para hacer preguntas discúlpame que sea así tan cruel no, sí espérate yo te quiero hacer la pregunta espérate yo te quiero hacer una pregunta nada más para ver si tú sabes cuántos habitantes hay en Canadá unos 34 y algo millones de personas 34 millones ok ya respondiste ahora te voy a hacer yo la pregunta que le hago a todo el mundo ¿en Cuba hay una dictadura? en Cuba hay dictadura de lo que hablan los americanos los americanos dicen que hay dictadura no, no lo dicen los americanos lo dijo lo dijo espérate, espérate un momentico no es que lo digan los americanos lo dice casi todo el mundo incluso Justin Trudeau cuando llegaron aquí le preguntaron ¿en Cuba hay una dictadura? y él dijo que sí primer ministro de Canadá así que no son solamente los americanos ahora yo te quiero hacer una pregunta 37 37 millones de habitantes 34 34 y algo pero mira discúlpame has entrado a un canal has entrado a mi casa has entrado a la plataforma cubanos canadienses por una cosa democrática has entrado haciendo preguntas me parece a mí un poco irrespetuoso la forma en que tú entras aquí hablando y imponiendo autoridad lo que estamos hablando hoy se llama los médicos las misiones de los médicos yo tengo tres preguntas y me gustaría que tú me las respondieras que me dieras tu punto de vista recuerda siempre que aquí esto es un espacio libre de ideología aquí las personas pueden hablar lo que quieran es opiniones lo que necesitamos yo te pongo las preguntas y tú me las respondes ¿estamos de acuerdo? esas son las reglas que hay aquí número uno no faltar el respeto a nadie número dos mostrar siempre tu rostro y número tres responder lo que se propone aquí porque si no estaremos aquí hasta muy tarde ¿ok? no te escuchamos ¿tú me escuchas a mí? no, no te escuchamos sal y vuelve a entrar no te escuchamos disculpa pero no te escuchamos deja ver en el chat si te escuchas yo no te escucho no, no te escucho ¿tú me escuchas a mí? bueno sal y vuelve a entrar ¿ok? yo te voy a esperar aquí ¿ok? ok él me entró para los que no estaban aquí la vez pasada él entró y no quiso dar su rostro estaba ocultando el rostro y le dije no, no aquí para hablar hay que producción me dio aquí para hablar hay que enseñar el rostro entonces vamos a esperar que entre por pura cortesía no es porque yo tenga preferencia con él pero ya ahí volvió a entrar vamos a ver ahora sí se te escucha ok vamos a las reglas otra vez no sé si me escuchaste las reglas mía ok perfecto aquí va la primera pregunta ok perfecto aquí va si esas personas los cubanos es decir esas personas que vigilan y cohesionan a los médicos cubanos ¿en qué categoría entran en las misiones? tú puedes decir así simple y llanamente puedes decir que a ellos no los vigilan puedes decirlo es tu criterio yo lo necesito que me digas a ellos no los vigilan a ellos los cuidan a ellos los cuidan entonces cuando le quitan el pasaporte a ellos los cuidan no sé porque yo no he visto ninguno de ellos que le han quitado el pasaporte ¿tú lo has visto? sí cómo no conozco unos cuantos ok está bien ok entonces tú me estás diciendo que no los vigilan que ellos lo están cuidando claro eso es por seguridad ellos pueden cuidarlos es decir que lo están cuidando de que no se vayan de la misión no ellos se pueden ir de misión ellos no están presos ahí en esa misión ellos pueden irse en cualquier momento ¿y por qué les retiran el pasaporte? ¿cómo que por qué les retiran el pasaporte? yo no sé porque yo tengo familias que han viajado del exterior en medicina específicamente un hermano mío que viaja a Brasil y viajó a Brasil y él tenía su pasaporte déjame hacerte otra pregunta porque no me la respondiste porque se cayó el audio ¿en Cuba hay una dictadura? en Cuba no hay dictadura no hay dictadura eso es lo que los americanos quieren hacerle creer al mundo que la dictadura es mala que una revolución es mala ¿entiendes? ok ahora mira ya te quiero hacer una preguntita yo sé que es tu programa mira vuelve el hombre con la preguntita no yo sé que es tu programa ok vamos venga mira Wilfredo Reira dice el que salió ahora ok dice dice que las mujeres embarazadas tienen que hacer cola en Cuba en primera déjame decirte algo eso es mentira eso es especial las mujeres embarazadas en Cuba no hacen cola eso es número uno número dos las mujeres no tienen que hacer cola en Cuba las mujeres embarazadas y la cuidan desde que se enteran que están embarazadas eso es una vigilancia ahí arriba y si le llega a pasar algo a eso a esa mujer embarazada o pierden el embarazo los médicos que están supuestos a estar chequeando la doctora lo votan a todo a todo ok los niños ese es el privilegio número uno en Cuba son los niños entonces tú estás diciendo cuidado con los niños los niños hay que cuidarlos ok tú estás diciendo que tú vives en Cuba ¿dónde tú vives? si se puede saber yo vivo en Estados Unidos ok tú vives en el imperio donde están los malos en el imperio donde están los malos y luchas por Cuba desde el imperio así mismo yo defiendo a Cuba desde aquí con la barriga llena mi patria no mi barriga está llena él pero porque yo trabajo no porque me dan la comida ok no pero tienes la posibilidad de llenarte la barriga porque por culpa del imperialismo y en Cuba también me la lleno cuando yo viajo a Cuba yo me la lleno también claro con dinero sucio del capitalismo con el dinero sucio del capitalismo bueno me estás diciendo que es el imperialismo y es sucio con mi dinero con mi dinero viajo yo a Cuba ok con mi dinero sudado porque mira ahora si tú te pones a ver mira la economía como se está cayendo eso es para que ustedes se den cuenta que este país americano sin los esclavos como somos nosotros y los pobres no hay economía ajá ok sí o no yo en este momento no estoy para debatir contigo de verdad que no me encantaría no no esto es un debate para largo pero yo yo personalmente voy a respetar las mismas reglas que puse y voy a voy a seguir haciéndote la pregunta la siguiente pregunta es la te voy a decir la siguiente pregunta dice si es esclavitud del siglo XXI tú estás considerando de que no hay esclavitud que eso que los médicos vayan para afuera le quiten el 85% de su salario que nada más le den el restrojo a ellos tú consideras que eso no es esclavitud yo no considero eso es esclavitud tú sabes por qué porque en el África al siglo XXI hay esclavos porque hay esclavos escarbando para buscar el diamante que los Gran Bretaña y toda esa gente se lo están probando yo quiero que tú me expliques eso porque en África el mejor el mejor el mejor diamante que hay en el mundo está en el África porque los esclavos en África todavía están ahí sacando el diamante para los niños ahora vuelvo y te pregunto porque tú me estás haciendo la misma tú me estás haciendo el mismo razonamiento lógico del mendigo si viene un mendigo aquí me pide dinero yo no se lo voy a dar porque hay otros mendigos en el mundo de que yo no le voy a poder dar ese dinero esa misma cantidad de dinero estoy hablando de los médicos cubanos yo siento mucho las personas que están en África y que son esclavizadas todo tipo de esclavitud para mí es detestable yo lo que te estoy preguntando es que si a los médicos cubanos que le quitan el 85% de su salario eso es una forma de esclavitud para ti sí o no eso no es forma de esclavitud ellos van por su propia cuenta ellos van por su propia cuenta ellos no van porque a ellos lo obligan porque ellos tienen familias que le han ofrecido misión y no quieren ir ajá y hay otros que quieren ir porque le pagan más no te voy a decir que no si es verdad en Cuba pagan menos en las misiones pagan más igual que en cualquier otra parte del mundo ok entonces tú consideras que el que le hagan eso a esas personas no es obvia no es esclavitud escúchame no es que le hagan obviamente el gobierno de Cuba tiene que hacer eso porque los viajes de los aviones la estadía de ellos allí los días que tienen que permanecer en lugares hasta que lo encentren donde tienen que encentrarlo que lo encentren que lo encentren que lo pongan en el sitio donde tienen que trabajar el gobierno el gobierno cuánto gasto no da en eso bueno hay que hay que también sacar hay que también sacar suma de lo que gasta el gobierno de Cuba sí pero recuerda que eso sí pero recuerda que eso se paga una sola vez eso se paga una sola vez sin embargo ellos se meten meses y años trabajando quitándole el 85 del 75 el 85% de su salario diario eso aquí se considera como un impuesto tú te imaginas aquí que a ti que tú que vives en Estados Unidos el estado bueno que tú dices revolucionario espérate déjame terminar la idea te quite a ti del 85 el 85% de tu salario te lo quite así te lo quito porque me da la gana te lo quito tú considerarías bien eso lo considerarías correcto el estado tú me dices el estado de Cuba o aquí donde yo vivo en el estado donde tú estás viviendo que te digan te voy a quitar el 85% de tu salario déjame explicarte algo yo aquí donde vivo yo pago estatal y pago federal estatal y federal cuánto es eso cualquier por ciento déjame enseñarte si tú quieres te enseño el cheque para que tú lo veas no no me tienes que enseñar el cheque solamente quiero que me digas el por ciento de tu salario que estás pagando yo tengo un cheque ahí que cobré como de 2.300 dólares y vine llevándome para la casa 1.500 y pico dólares casi 500 dólares me cobran semanal de impuestos federal ajá ¿qué por ciento es eso? no sé qué por ciento es pero es bien alto pero no se acerca ok pero no se acerca ni al 50% no sé qué por ciento cobran sinceramente si te digo te miento pero yo de 2.000 y pico dólares que gano en bruto me voy llevando para casa 1.200 y pico dólares te cobran 800 800 dólares de impuestos muchísimo y tengo pruebas ahí si quiera te lo enseño para que tú veas que no me tiras no no yo te puedo creer ok entonces si un cubano que va a una misión médica que tú dices que no es esclavitud fíjate va y trabaja le pagan 1.000 dólares y a ese cubano le quitan 850 dólares que según tú no es esclavitud y no es muchísimo tampoco ¿le quitan cuánto? 800 y pico 850 dólares es el 85% ok y se queda él nada más con con 150 dólares eso no es esclavitud para ti eso no es un robarle escúchame déjame decirte algo no sé de dónde tú sacas esa suma pero yo no creo que es verdad porque mi hermano ha cumplido misión se fue te fuiste ¿a dónde estás? disculpa me parece que me reportaron ¿volviste? si ya volví parece que me reportaron y se me cayó ok entonces para ti esto es una esclavitud que te quiten por ejemplo de 1.000 dólares te quiten 855 dólares ok entonces entonces volvemos al mío está bien que a mí me descuente en casi 600-700 dólares semanal ¿tú estás de acuerdo con eso? que a mí me descuente en tanta cantidad de dinero bueno mira te voy a decir una cosa ya eso entrar un poco mira yo estoy de acuerdo que las personas paguen los taxes los impuestos yo estoy de acuerdo también sí pero yo lo que no estoy de acuerdo es que le paguen un cubano que vaya a una misión le descuenten el 85% de su salario que sería como un impuesto que le cobra el gobierno cubano por llevarlo de misión yo no estoy de acuerdo con eso eso es lo que yo no estoy de acuerdo y considero y considero que si un estado no solamente el de Cuba el que sea si a sus ciudadanos le cobra el 85% de su salario si se lo cobra eso es una forma de esclavitud eso lo considero yo tú no lo consideras entonces entonces escúchame entonces desde que a mí me descuente mensualmente 2000 dólares de mi sueldo ¿pero cuánto es tu salario? ¿cuánto es tu salario? mis salarios son como de 2000 y pico semanal ok entonces tú cobras tú cobras tú cobras 8000 y pico dólares no espérate en bruto para ti fueron 8000 dólares exactamente ¿y cuánto te descuentan en taxes? escúchame mira ¿cuánto te descuentan en taxes? de cada cheque semanal me descuentan casi 600 dólares más o menos de cada cheque y vengo llevándome para la casa 1200 dólares en bruto en neto 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 1200 el apartamento 1200 dólares de renta la letra del carro casi 500 y pico dólares el seguro 200 dólares cuando tú vienes a hacer la suma de todo lo que uno gana no gana casi dinero ¿me entiendes lo que te digo? bueno pero ganas más que en Cuba obviamente tenemos que ganar más ¿pero de qué te estás quejando? puedes ir a Cuba puedes disfrutar yendo a Cuba puedes comerte lo que no puede comer un cubano no tienes que hacer cola para comprarte un pedazo de pollo me dijo ¿cómo que no me puedo comer lo que se come un cubano? ahí el cubano come de todo menos carne de rey y ya se están vendiendo carne de rey en los paladares y en todos sitios ahí estás mintiendo mira el cubano no puede comer el cubano no puede atiende un momento el cubano no puede no es que no pueda comer el cubano se puede comer la carne de rey puede comer lo que sea es que no lo hay la pregunta es que no lo hay ok yo te quiero hacer una pregunta pero vuelve el hombre con la pregunta que tú no estás aquí para hacer preguntas la india es la segunda población más grande del mundo no comen carne de rey se han muerto eso no tiene nada que ver yo no estoy diciendo que la carne de rey sea lo fundamental lo que estoy diciendo es que las personas no pueden encontrar comida porque tienen un sistema económico fallido ¿quién dice que no pueden encontrar comida? ¿quieres que te envíe mi solicitud de amistad para que tú veas cómo están esos mercados en Santiago de Cuba? sí, me imagino que deben estar llenos pero llenos de gente haciendo cola tú quieres que te enseñe no, feria hay feria en la calle vendiendo todo tipo carne menos rey obviamente mira, yo hacer este tipo de debate aquí ahora sería bastante absurdo yo me considero más un moderador si algún día en una de mis directas yo voy a hacer un tema amplio que entre el que quiera debatir conmigo se va a llamar el día del debate y podemos hablar todo lo que tú quieras yo te voy a entrar otra persona para que debata contigo mira con todo espérate 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 un momentico espérate un momentico porque yo soy el que estoy moderando aquí y el que lleva más o menos el que controla aquí todo soy yo yo te voy a entrar una persona y tú debates con la siguiente persona que tengo en lista yo te la entro y tú debates directamente con él todo bajo el respeto y sobre los médicos cubanos ok para los dos te voy a entrar a Vigoa te voy a entrar a Vigoa ok ay mijo Vigoa por favor tú me vas a meter a Vigoa Vigoa es de lo que quiere tumbar llevar la nueva constitución a Cuba todo eso quieren hacer ellos no Vigoa es de los que te va a preguntar a ti Vigoa es de los que te va a preguntar a ti que tú crees del abuso infantil en Cuba abuso infantil yo no veo abuso infantil en Cuba no y por supuesto tampoco lo has practicado en Cuba no yo no veo abuso infantil en Cuba te da una pregunta tampoco lo has hecho ¿verdad? porque tú vas mucho a Cuba ¿qué tú crees del abuso infantil que hay en este país que vivimos tú y yo? pregúntela al FBI que no perdona una entonces vamos a los médicos les pido les pido si vamos a las preguntas vamos a los médicos primero tú me preguntas yo te pregunto no 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 espérate aquí 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 es que pregunta soy yo Vigoa en Cuba hay una dictadura totalitaria ok ese es mi punto y mi punto es que yo hago llamados constantes al ejército de Cuba a que se deslinde del gobierno que se planteen que ellos son una institución independiente y acaben de tomar el poder en un golpe militar para restituir la constitución de 1904 ¿y por qué tú no le pides eso? ¿por qué tú no le pides? ok hablando hablando con la discúlpame vivo un momentico hablando con la verdad te puse el mute porque está hablando Vigoa ahora Vigoa vamos a hacer vamos a ser justo y vamos a hablar dice hablando con la verdad me está diciendo de que en Cuba de que eso que hacen los médicos no es esclavitud del siglo 21 ¿qué tú crees de eso? dale háblame sobre eso mira eso eso es esclavitud en el sentido completo de la palabra en cualquier siglo ya lo que está ocurriendo que es 21 ahora es esclavitud también cuando mandan constructores es esclavitud cuando es esclavitud dentro y fuera no vayas a pensar que un médico es esclavo solo porque sale fuera de Cuba mami lo que pasa es lo que pasa es que esta esclavitud de los médicos al salir al sistema internacional monetario internacional a ellos se le paga con ayuda de la OMS ningún país saca dinero de sus fondos nacionales o es muy poco el dinero que sacan de sus fondos nacionales sino que son ayuda de la OMS a ver el dinero nacional de un país para pagarle a los médicos lo tienen los privados lo tiene el sector privado por lo tanto no hay dinero del gobierno disponible para pagar una ayuda médica ese dinero es a través de la OMS Cuba tiene muy buenas conexiones con la ONU este señor de la OMS era comunista en Etiopía sabemos quién estaba en Etiopía cuando los comunistas acogieron el poder y entonces todos estos amarres que se hace con con las misiones médicas cubanas se vuelven un poco transparentes y ahí entonces es que resalta la esclavitud esta a que estamos sometidos los cubanos de la isla pero no quiere decir que es el sector médico el sector de la construcción cualquier sector que tú tomes son esclavos ahora bien ¿qué sucede con los infiltrados que hablaba Huifredo? Huifredo tiene razón siempre le ponen gente pero no en esa proporción no uno en treinta porque corres el riesgo de que el señor ese uno en treinta cambie su manera de pensar porque es uno contra treinta con toda la información la cultura que tiene un médico y demás porque además son médicos también a ver ellos se llaman colaboradores dentro de los colaboradores van los técnicos los médicos algunos con funciones administrativas pero yo calculo que ellos metan cerca de tres por cada diez por cada diez meten tres primero ¿por qué? porque ellos no tienen todo el mundo junto a un abecu los tienen muy dispersados en áreas ¿ya? y segundo el trabajo este de control infiltración de trabajadores y demás para que sea eficiente tú tienes que cruzar la información somos diez yo soy informante yo informo tú eres informante tú informas yo no sé que tú eres informante ni tú sabes que yo soy informante por lo tanto pero aquí te aclaran que no eres el único por lo tanto tú eres fiel el día que tú cometas una infidelidad o una omisión va a haber uno o dos informantes más cuando ellos crucen la información se van a dar cuenta de que tú estás siendo influido y de que tú estás omitiendo información y ya no eres confiable ¿entiendes? entonces te la aplican a ti te mandan para Cuba sin explicarte por qué y simplemente tú omitiste una información y ellos ya detectaron que hay determinado nivel de influencia del medio en ti y ya no puede ser un infiltrado en 30 es imposible a Marrero yo tengo la opinión yo tengo la opinión la dictadura no es fácil no es fácil a Marrero iba o va mucho a Cuba y para mí que al muchacho le encontraron algo por allá donde le pueden apretar los tornillos y ya es mi opinión Marrero no es una acusación ni nada ¿quién es Marrero? ¿quién es Marrero? este muchacho que está delante de mí no sabíamos su nombre a ver yo pienso eso ¿por qué? porque no es normal que una persona que esté pagando según el 2.000 dólares de impuesto él está él está ganando sucio cerca de 10.000 dólares mensuales o más o es mentira lo que está diciendo no es lo que quiere es no pagar impuestos y que todo a ver a ver impuestos hay que pagar claro que hay que pagar impuestos hay que pagar porque porque así funciona el gobierno y demás y demás el asunto es que para tú pagar esa cantidad de impuestos fíjate que si él se lleva 1.200 para su plaza él estaría pagando de impuestos cerca de 300 pesos no más de 300 400 dólares no más que eso y se lleva 1.200 pesos bien vamos a poner que hay otro estado y quizás puede llegar a 500 por el doble de impuestos Florida tiene un solo impuesto pero 1.200 pesos y paga 1.200 de renta puede coger dos cheques más para los gastos y a él le quedan 1.200 dólares de ahorro mensuales que somos muy pocos en Estados Unidos los que estamos ahorrando 1.200 pesos mensuales es imposible entonces que no saque que no a ver que tú quieres Marrero que yo tumbe la dictadura en Estados Unidos en Estados Unidos no hay dictadura en Estados Unidos el gobierno se actualiza cada cuatro años se actualiza o sea hay la posibilidad de ir luchar y cambia o no cambia ya pero se actualiza con quién se actualiza con la nación con las votaciones del pueblo dice aquí Marrero Luis el visconde de las redes está chantajeado por el DSE por violar menores con los dólares que ganan el país malo a mí no me consta pero ese lequele que viene hace rato inclusive entre él y su gente la gente que apoya también que también están a favor del fidelismo en Cuba déjame decirte algo de las personas que apoyan a Cuba mira hay dos tipos de personas que apoyan a Cuba los que apoyan a Cuba antes de ir de visita la primera vez y los que apoyan ya después de la primera vez cuando tú abandonas Cuba yo abandonaba Cuba en varias ocasiones definitivas una primera vez no fue definitivo yo tenía 18 años fue doloroso a mí se me caía el mundo y cuando yo llegué allá yo miraba todo había de todo había comida había transporte había de todo y a mí todo me parecía malo no en Cuba es mejor y no en Cuba es mejor y no en Cuba es mejor ¿sabes qué? cuando regresé a Cuba y dije coño y te estoy hablando yo estaba en la Unión Soviética cuando yo regresé a Cuba a mí se me cayó el mundo arriba y yo dije no esto es una mierda esto es una mierda entonces y además no es que lo dije lo manifesté lo exterioricé ¿me entiendes? esto es una mierda aquí no se está haciendo nada y regresé para allá para el para la URSA otra vez donde tuve mis problemas en Estados Unidos pasa lo mismo esta gente emigra hacia Estados Unidos llegan aquí llegan aquí Estados Unidos y empiezan a añorar y yo los entiendo empiezan a magnificar Cuba que si entonces no tengo con quien conversar no puedo jugar dominó bajo un palo que si es parque que si para acá que si los niños tienen que tener mucho cuidado bla 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 eso se les quita a casi todos cuando van a Cuba pero a él no se le quitó parece bueno no también a otros se le queda pero hay otros a los que se llaman personas de interés que en dependencia de su nivel cultural en dependencia de cómo actúan en Cuba respecto a qué ústicos se dan y qué ústicos no se dan ellos encuentran por dónde apretarle un par de tornillos los llaman los jalaban un poquito por aquí por allá tú sabes como que en este primer periodo de añoranza hablaron bien de Cuba pues seguían por ahí o sea la seguridad de Cuba la trabaja muy limpia y los chantajean y tenemos varios tenemos varios aquí que están así en esas condiciones vamos a hacer porque tengo una cantidad de personas entrando en línea voy a hacer solamente esta pregunta voy a terminar con ustedes dos con esta pregunta me va a responder Marrero ya sabemos tu nombre así que ya no tienes por qué ocultarlo hablando con la verdad puedes ponerte Marrero y Marrero va a hablar Vigo y después hablas tú sobre esta pregunta voy a poner dice los médicos aún sabiendo que van a ser explotados esclavizados y maltratados por qué aceptan las misiones Marrero tu turno Marrero no te escuchas ahora te escuchamos que tú quieres que te responda lo que tú leíste en el escrito ahí ahí exactamente pero espera déjame no 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 Marrero si vas si vas si vas a hablarme de las naves espaciales y de los cuentos de la guerra fría está bien pero yo que dirige espérate un momento Marrero el que dirige las directas soy yo esta es mi casa esta es la casa de cubanos canadienses por una Cuba democrática y tú vas a responder el tema que estamos hablando porque las personas están aquí porque estamos hablando de este tema no es porque estamos hablando de tu cheque ni de cuánto el gobierno malo que no sé por qué no te vas para Cuba el gobierno ese malo que te quita tanto dinero te sigues ahí por lo tanto necesito que me respondas esa pregunta si no te voy a tener que sacar del programa así que tú decides ok no se te escucha bien no sé si se escucha ok ahora sí dile ahí me oye sí ahora sí te escuchamos ahí me oye sí dale espera déjame ponerme subirle el mitrófilo vamos apúrate que tenemos que irnos hay mucha gente habla a ver sí dale bueno si tú me oyes yo no te escucho pero mira déjame decirte algo los médicos no son maltratados ni esclavizados cuando van a misiones de Cuba eso es mentira ok eso es mentira los médicos cubanos no son ni maltratados ni esclavizados cuando van a Cuba y van a misiones porque ellos aceptan ir a las misiones no es porque el gobierno de Cuba lo envía obligado porque yo tengo familia que van a misiones y no son obligados les preguntan que si quieren ir a las misiones y ellos aceptan ok perfecto Vigoa mira rapidito la razón siempre es la misma la de los médicos la de los estudiantes la de los que iban a Canadá traer cosas mejorar materialmente ya tuve muchos amigos míos estudiantes en la universidad que se echaban los cuatro años comiendo espagueti con puré y huevos y la comida estaba patada ¿por qué? porque estaban ahorrando cada rublo para poder traer cosas a su familia y demás lo mismo pasaba con los que iban a Alemania para comprarse la famosa moto pasaban 15.000 necesidades no comían se sacrificaban entonces ¿por qué ellos aceptan ese contrato? porque eso no es un contrato eso es lo toma o lo deja y los contratos no son así los contratos tú llegas aquí a pedir trabajo y te dicen ¿cuánto tú aspiras a ganar? ya entiendo o sea tú te dicen no o si tú llegas y no te dicen eso te dicen esto lo que paga son 8 dólares a la hora tú dices no yo quiero 9 pues no lo coges no te dan el trabajo o si te lo dan o te dicen 8 y medio ¿me entiendes? o sea eso es un contrato el contrato las dos partes hay contratos más rígidos menos rígidos pero al cubano en las condiciones de vida que tiene donde nunca le han pagado el sucio menos un por ciento pequeño de impuestos sino que le han dado un por ciento pequeño y se han quedado con todo el dinero o sea el gobierno se queda con el dinero grosso con el sucio saca un pequeño por ciento y se lo da a las personas entonces cuando las personas dicen bueno no importa que me joda pero voy ahí y voy a ganar no sé x mil dólares a mes les parece mucho lo que él no sabe es que el cubo está cobrando cuatro mil muchas veces muchas veces no lo sabe entonces ¿por qué hay tanta ¿por qué de ser tan tanto? porque de alguna manera se enteran ya la puñalada que le están dando y entienden que los engañaron en el momento del famoso contrato que no es un contrato porque a ellos nunca le preguntan mira te voy a decir algo en La Habana en donde ellos los reúnen y los preparan y todo hay gente millonaria millonaria que son los que los mueven cuando llega los llevan al aeropuerto los selecciona estos burócratas que están ahí en ese departamento en La Habana te digo que son millonarios en dinero de ellos ¿entiendes? cuando se van de Cuba esa gente se va de Cuba llegan a Estados Unidos con 50 mil 80 mil 100 mil dólares ¿me entiendes? ¿y a quién se lo robaron? se lo robaron del sudor de esa gente y esa gente cuando van a salir que le dan un contrato no tienen opción a ver tú has podido en la internet acceder a alguna página que te dicen aceptas o no aceptas los términos tienes que aceptarlo si no no entras claro entonces ese médico o acepta esos términos si no no sale si no no sale y esa es la razón ok le agradezco muchísimo a los dos a Marrero que ya te puedes cambiar el nombre si quieres y cuando entres otra vez porque esto es un sitio democrático aquí vamos a recibir a todo el mundo te pido de favor Marrero que entres y no seas tan agresivo con nosotros nosotros somos de los más fiables de los más tranquilos así que te agradezco y te deseo que pases un buen fin de semana voy a continuar con mis próximos invitados así que muchas gracias Marrero entonces voy a continuar con la voy a continuar por orden porque la verdad es que me han entrado mucha gente me disculpan las personas que están entrando y se demoran un poco pero bueno es cosa de normal voy a entrar con Lázaro Almeida y con Rolando Gómez empiezo con Lázaro Almeida ok bueno un saludo y buenas tardes buenas tardes Lázaro como te encuentras yo especialmente bien oye Lázaro yo te voy a hacer dos preguntas discúlpame que sea así pero es un poco para yo es como que yo te invito a mi casa y yo no sé ni dónde eres ni cómo piensas yo te voy a invitar de todas maneras pero bueno me gustaría preguntarte ¿de dónde lo estás viendo? yo desde Madrid desde Madrid España pues saludo hermano y la siguiente pregunta es la que siempre le hago a todo el mundo para saber en Cuba hay una dictadura para nada no hay una dictadura ok no te gustó no te gustó esa respuesta mucho te vi que hay cambio te voy a decir una cosa y le voy a decir a todo el mundo de verdad a mí me encanta cuando me dan esa respuesta lo que lo estabas anotando se te ve en la mirada se te ve en la mirada a mí me encanta a mí me encanta que las personas vengan y me digan no, no hay una dictadura y entonces un poco debatir aquí te voy a decir serio mira no sé si es la primera vez que entras aquí pero este es un sitio un terreno libre de ideología es decir es un terreno de donde vale la opinión nada más sí, estuve mirando estuve mirando ese libro exactamente usted entra aquí y usted dice lo que usted quiera y se va contento para su casa yo no lo voy a agredir sobre todo cuando vi el debate de Marrero con Vigoa que dejaste a Vigoa más tiempo que a Marrero es hablar con toda su ideología mentiendo sobre sobre Marrero lo difamó diciendo que es un violador de niños que es una parte de respeto y tú como conductor no deberías aceptar ataques personales sino políticos porque tú eres demócrata tienes razón y me disculpo por eso pero estaba haciendo otras cosas aquí y no escuché esa parte me disculpo con Marrero o no de verdad me disculpo si fue un error mío me disculpo después voy a revisar el video voy a ver si en verdad cometí una pifia pero yo estoy tratando de dirigirlo todo aquí los mensajes y todo eso para la primera a eso se yo quiero puntualizarte porque para que vayas conociendo a las personas porque si no conoces a Marrero es que eres un poco nuevo en esto de hecho de hecho te voy a decir una cosa mira Pigoa Llobre del Pino Vigoa Llobre del Pino Efra González Ardó Prado se dedican a difamar de la gente que piensa diferente ¿sabes por qué? porque les duele la verdad ¿por qué? porque decimos que la esclavitud sobre los médicos que es el tema que se está hablando es una mentira repetida mil veces para quererla convertir en una realidad cosa que no va a suceder porque te explico Cuba si pagan menos a sus médicos que un médico que trabaja en un país como vaya España aquí un médico en España gana entre dos mil y dos mil quinientos euros que se van veintisiete médicos semanales de este país al resto de Europa a cobrar más ¿por qué? porque no tienen sustento aquí con dos mil euros ¿vale? entonces el problema es que nosotros no estamos hablando aquí de los médicos de España si algún día te estoy comparando te estoy comparando lo que es la situación que estás diciendo de que es de que son de que son médicos esclavizados según tu parecer según tu forma de ver las cosas según tu opinión según tu opinión y realmente es una confusión que se repite y se repite cuando sabes que Cuba hace colaboración en más de ciento cincuenta países ¿sabía usted que en más de setenta Cuba no cobra un peso por eso Cuba no gana dinero con eso escucha escucha ¿sabía usted que en más de setenta países esos ciento cincuenta cubran Cuba no cobra un centavo ah no cobra no cobra un centavo países como Guyana usted sabe quién son los médicos cordobí naila y ernesto cordobí se los conoce mira te voy a decir una cosa porque te veo un poco perdido en este tema mira no 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 yo dijera lo mismo de usted que usted está perdido pero si me dejas hablar por ahí no déjame hablar porque si me deja y si yo puedo hablar yo puedo ponerte un mutuo en tu teléfono y no lo hago te dejo que te exprese que diga lo que tú quieras pero bueno esto vamos a hacer dando y dando mira Cuba no solamente cobra dinero Cuba también puede cobrar con influencia política Cuba también cobra con petróleo Cuba también cobra con minerales Cuba cobra con muchas formas de cobrarle los médicos que se mandan lo que sí te puedo garantizar es que Cuba no manda a los médicos de gratis Cuba no manda a los médicos por solidaridad porque hay que pagarlos de una manera o de otra hay que pagarlos entonces ya un poco para saber me dijiste que en Cuba los médicos no son explotados ni esclavizados ni maltratados es decir esa es tu opinión yo te voy a poner alguien ahí absolutamente y comprobado mundialmente de todos los organismos internacionales reconocidos por la AIA la Organización Mundial de la Salud la ONU y todas las organizaciones habidas y por haber legalmente todos los contratos a través de todas esas organizaciones Cuba no hace un trato con ningún país sino con la Organización Mundial de la Salud a través de ellos y ellos son los que aceptan las condiciones y las condiciones y los contratos no te me muevas de ahí yo te voy a entrar a alguien para que te responda no sé a cualquier persona por orden voy a entrar a Ernesto y a Alba hola buenas tardes ¿cómo se encuentran? buenas tardes buenas tardes quería responderle darme la cara Lázaro Almeida te voy a discúlpame voy a ponerle mute a Lázaro Almeida para que no haya ese de que debate que tú te hablas sobre mí ok Lázaro Almeida ¿estás de acuerdo con eso? sí puede hablar ahora lo que hace falta si le das 5 minutos a ellos me dan 5 minutos a mí perfecto lo que voy a hacer es tratar de ok perfecto entonces le voy a dar un minuto no, no, no no me pongas eso yo voy a tomar el timing ok no, que sea esto un poco democrático exactamente yo soy el que voy a tomar el timing porque yo soy el moderador de aquí entonces voy a coger el tiempo si me lo permiten tienes 2 minutos Ernesto y Alba ok yo quisiera preguntarle acá al señor Lázaro Almeida ¿cómo llama él a un sistema que decide lo que tú puedes decir lo que no puedes decir que decide lo que tú puedes comer y cuándo te lo vas a comer un sistema que hace salir a los médicos hace salir a trabajadores de su país a trabajar en otros lugares de forma obligatoria porque son cuestionados con perder su trabajo o con marcarse de alguna manera dentro del sistema ese comunista y luego le quita la mayor parte de su salario que no se invierte nunca en ningún beneficio para el pueblo que ese sistema dice que representa yo no sé yo no sé si él que entiende él por dictadura pero para mí no hay una dictadura más totalitaria y más cruel hasta ahora solo comparada con la de Corea del Norte que la que se vive en mi país en Cuba le da la palabra no, todavía te queda un minuto no, no, dale la palabra vamos a hacer un contrapuntado un minuto y un minuto él está de acuerdo no sé ok, perfecto mira, mira mi hermano un saludo primero que no ni saludaste ni dijiste buenas tardes ni nada pero bueno es normal en gente que piense como usted mire ese discurso que usted acaba de hablar ese es el mismo discurso repetido uno dos tres y a la saciedad de que existía no ahora en las redes sociales que es un nuevo formato de poder decir mentiras y repetidamente para que sea escuchada por otras por las personas que quieren ser escuchadas mira eso lo han hecho allá en Telemartí en Canal 41 eso llevan años y años y años Pérez Roura el otro el otro han salido tanta gente hablando ese mismo discurso que usted de los nueve las nuevas generaciones han escuchado ese discurso cuando salen de Cuba para metérselo adentro de su cerebro que ya ustedes automáticamente automáticamente dicen ese discurso ¿a quién le obligan en Cuba a comerse la comida de dónde usted saca eso señor Cuba es un país bloqueado del tercer mundo ¿qué hace? ok se le acabó la oportunidad Ernesto un minuto para cada uno Ernesto y Alba bueno para que el señor Lázaro Almeida no se ofenda mi esposo estaba hablando ahora tomo yo la palabra digo hola buenas tardes ok muy buenas porque gracias a Dios se están dando pasos y movimientos concretos en contra de toda esa falsedad que ha montado el régimen castrista que se llegó a tener lugar en mi país que es en Venezuela yo no soy cubana he ido a Cuba y soy testigo que en Cuba no hay acceso a alimentación libre es lo que te den lo que encuentres ok y que puedas acceder tú con tu dinero en estos países la gente habla de los impuestos que los impuestos pero con impuestos aún pagando impuestos tenemos salud tenemos garantizado un servicio policial de adecuado que como se merece ser tratado de un ser humano y puedes pagar cualquier comida que te quieras comer y puedes pagar una casa donde quieras vivir y puedes pagar un auto y puedes pagar muchas cosas incluso mantener a las familias que tienes en Cuba ¿cómo me explica usted a mí? ok las palabras una imagen vale mucho más que mil palabras ¿cómo me explica usted a mí? hablando de los medios Alba y Ernesto discúlpeme vuelvo para ti disculpe las fotos y las imágenes que nos llevan Alba disculpame disculpame que te interrumpa pero vamos a darle la oportunidad a Lázaro Almeida y terminamos 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 ahí con los dos porque tengo 17 gente esperando en el estudio me disculpan los dos empezó Ernesto y Alba habló Lázaro empezó Ernesto y va a terminar Lázaro tienes un minuto democráticamente ese discursito de barato de que en Cuba no hay comida lógico que no puede haber lo que existe en el libre mercado mundial de este mundo porque Estados Unidos se encarga se encarga de bloquearlo repetidamente a bancos que hacen contratos con Cuba bancos internacionales que hacen transferencias con Cuba para que Cuba no pueda tener los alimentos a tiempos en su país cuando tiene que comprar a Estados Unidos se lo tiene que comprar al cash al cash que país de este mundo que país de este mundo hace compras al cash eso no lo hace ningún lugar de este planeta solo nada más los imperialistas que se sirven a los intereses del sistema imperial de los Estados Unidos para atacar pequeños pueblos unidos que jamás serán vencidos por esta razón porque Cuba será libre porque hay cubanos dignos ok muchas gracias Lázaro Almeida Lázaro Almeida muchas gracias le agradezco a Ernesto y a Alba y a Lázaro Almeida a los dos recuerden siempre que este es un sitio democrático aquí todo el mundo puede hablar lo que quiera decir lo que quiera aquí no hay ideologías solamente opiniones ok así que muchas gracias a los dos chao 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 Lázaro Almeida chao muchas gracias Ernesto y Alba muchas gracias los quiero nos vemos en la próxima tengo 10 personas tratando de entrar lo siento de verdad no voy a poder no creo que pueda entrar a todo el mundo voy a entrar voy por orden ok estoy tratando de entrar por orden voy a entrar a voy a entrar a la dama que fue la que me entró ahora así que hola buenas tardes Nadiazca Cárdenas y voy a entrar a no se oye no me escuchas no sé si me oyen a mí pero yo no oigo a nosotros nosotros te escuchamos a ti pero no no te puedo escuchar a ti nos escuchas a mí me oyen sí ah porque yo no puedo oír nada de la de ahí del programa tú me escuchas a mí no no oigo a nadie ahí entra y vuelve leyendo los labios entra y vuelve a salir a mí no importa que me oigan a mí ok entonces te voy a dar dos minutos dos minutos dos minutos si quieres salgo y vuelvo a entrar ok haz eso sal y vuelve a entrar lo voy a hacer gracias gracias ok voy 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 le voy a dar dos minutos a cada uno ok para todas las personas que estén atrás así que voy a empezar con sigue Lázaro Almeida aquí deja sacarlo del estudio para que pueda entrar otra persona ya ok voy a empezar ok voy con la siguiente una mujer hola Lidemari Rodríguez ¿cómo estás? ¿me escuchas bien? si te escucho ¿cómo estás? perfecto si bien gracias primera vez que me que me uno a tu directa déjame volver a explicar otra vez no es mi directa es la directa de cubanos canadienses por una Cuba democrática yo soy un fiel servidor como digo yo siempre un soldadito más que está dando la cara por acá Lidemari te voy a dar aquí estamos tratando el tema de los médicos te voy a dar dos minutos para que me respondas la siguiente pregunta porque tengo personas tengo esto lleno aquí así que si de ser posible me dicen los médicos cubanos aún sabiendo que van a ser explotados esclavizados y maltratados ¿por qué aceptan las misiones? porque les hace falta porque necesitan dinero porque necesitan construir sus casas y aún cuando vienen no terminan de construir las casas pero con respecto a lo que dijo Lázaro que por eso fue que entré porque me indigné tanto y dice Cuba es el único país del mundo que tiene que pagar en cash si es el único país que tiene que pagar en cash ¿por qué? porque es mal paga mala paga entonces Estados Unidos te dice si ya yo te he prestado tanto y me sigues debiendo dinero pues mi hermano págame en cash todo lo que me tienes que pagar si el producto cuesta 800 pesos págame los 800 pesos y después yo te doy el producto porque otras veces yo te he dado un dólar te he dejado que me pagaras un dólar y me has dejado de más dinero entonces por favor señores un poquitico de conciencia un poquitico de pensamiento y con respecto a los médicos es simplemente eso los cubanos necesitan dinero y como único pueden conseguirlo saliendo del país está bien muchísimas gracias por tu opinión discúlpame que sea así un poco tan tajante pero es que tengo una cola de personas atrás te agradezco mucho gracias por tu preferencia y gracias por estar con nosotros ok gracias gracias voy a entrar a mi siguiente lo estoy haciendo por orden ok después no vayan a decir que yo estoy haciendo esto por preferencia ahora voy a entrar a chucho de chucho oye que hola mi hermano rapidito rapidito mira ese colega que está hablando contigo es un viejo conocido ese colega que está hablando contigo es un viejo conocido un gran entusiasta de la revolución con ese tipo de gente no puedes debatir esperando que entiendan él va a lo suyo él va a lo suyo que es gritar y gritar y gritar y repetir las consignas esas que gritan y toda la mierda esa que dicen y todos sabemos que no tienen razón mira una botica de razones si me dicen a mí que Cuba no puede negociar con Estados Unidos porque bloquea los barcos ¿cómo llegan los pollos a Cuba? volando los pollos no pueden llegar volando a Cuba lo que pasó el otro día con los respiradores artificiales es que Estados Unidos está enfrentando una crisis con el coronavirus Estados Unidos lo que está pidiendo es que los respiradores artificiales que hayan pues que se queden acá se lo compren el propio sistema de salud pública a los Estados Unidos o sea los propios seguros y todas esas cosas entonces es una estupidez estos son temas que están super gastados y super gastados y super gastados y la energía mira esa energía y ese genio y esa rabia que tenía ese ciudadano contra ti porque tú estás defendiendo la libertad no es la misma energía ni la misma rabia que tenía en el aeropuerto el día que se despidió de su familia y se fue para España que abandonó la revolución porque abandonó la revolución sin esta haber construido el socialismo todavía o sea estás hablando con un tipo que dice ser revolucionario pero que traicionó el proceso un tipo que abandonó el barco antes que estuviera construido el socialismo con este tipo de personas recuerda esto o sea debatir es por gusto no te puede interesar el debate porque no te van a escuchar ellos vienen a lo suyo gritar y gritar y gritar repetir consigna repetir consigna y repetir consigna pero son gente que no son consecuentes con lo que dicen primero no tienen un dominio de la información de lo que están diciendo se están refiriendo a las fuentes que le dice o a las noticias que le dice el noticiero un noticiero que le dice el cubano todos los días los problemas se van a resolver y así hace 60 años en Canadá no están los problemas que hay en Cuba por ejemplo que tú estás ahí en Canadá en Canadá tú no ves al primer ministro de Canadá hablando de que si hay un problema con el aceite ni que si va a haber un problema con el pan el mes que viene ni que no ¿sabes por qué? porque existe libertad porque la gente tiene la libertad de tener su panadería y tú arréglatela como tú puedas y va gente que va a tener almacenes, harina y pan y arréglatela como pueda pero es un tipo que trata de justificar algo que ya de antemano él no pudo soportar él no resistió tuvo que abandonar entonces es por gusto tener que estar hablando o sea tratar de discutir con estas personas por gusto va a lo suyo vuelvo y te repito va a lo suyo un tipo que no lo va a sacar de España nadie porque los más revolucionarios del mundo viven lejísimos de la revolución la información está ahí el que no la serve es porque no quiere el que no sepa tener el que no quiera tener la información el que no quiera debatir con los argumentos es porque sencillamente no quiere y viene a lo suyo es una ciberclaria grandísima como dice como dice el hijo de Susana Pérez es el zaping el zapingonauta de la semana claro el zapingonauta esto es un zapingonauta viejo conocido además sacó a su hijo de Cuba y el día que lo enseñó en una directa yo no porque mi hijo es cuadro de la FEU pero lo sacaste de Cuba la FEU se quedó sin cuadro ahora la FEU se quedó sin uno de sus dirigentes oye Chucho tú sabes que rompí mi propia regla aquí no te pregunté la pregunta que le hago a todos antes de entrar a mi directa la pregunta es ¿en Cuba hay una dictadura? sí por supuesto pero vamos una dictadura fascista el decreto ley 370 está hecho para eso para que la gente entienda de qué se trata el fascismo se suma total lo que tú estás diciendo de los médicos mira lo que tú estás diciendo de los médicos que por qué los cubanos aceptan por qué los médicos aceptan las misiones mira el día que Carlos Manuel de Césped liberó todos sus esclavos no todos los esclavos querían ser liberados porque Carlos Manuel de Césped les garantizaba un techo y les daba desayuno y comida entonces a ti te liberan tú eres esclavo te liberan y tú dices bueno y ahora qué hago este tipo me liberó pero para dónde yo voy qué hago dónde vivo dónde me quedo qué hago dónde trabajo hubo esclavos de Carlos Manuel de Césped que no querían ser liberados hubo diferencias de criterio allí dentro de los mismos esclavos claro eso funciona entonces en Cuba los médicos tienen que aceptar la misión porque Cuba es un país tan miserable que el cubano va a arriesgar su vida a zonas de conflicto a zonas súper violentas reconocidas a nivel internacional va al Amazonas recibiendo el 20% del valor real del contrato y ahí tú te das cuenta que el cubano tiene que asfixiarse va a arriesgarse va a arriesgarse a otros países por el 20% del valor real del contrato eso es para que tú veas que el cubano se arriesga por lo mínimo porque en Cuba te tienen obligado a la miseria si el médico cubano fuera un médico como mismo es el médico canadiense mira cuántos médicos canadiense tú no conoces que van alrededor del mundo gratis porque quieren voluntarios pero claro el problema es que este tipo tiene que saber qué cosas son médicos sin frontera cuando este subnormal sepa qué cosas es médicos sin frontera no habla más de los médicos cubanos que si es el ejemplo digno del mundo no médicos sin frontera que se van sin ganar un kilo trabajando por ejemplo en Canadá o en los Estados Unidos y después dicen bueno mis vacaciones este año me voy a ir para África a vacunar niños me voy para vacunar niños yo soy médico me voy gratis a vacunar niños esos son los médicos que van de verdad de solidaridad pero solidaridad cuando hay un gobierno que hace contratos pero además los contratos son públicos no pueden ser escondidos lo que hay que saber es un poquito de idioma y el que no sepa idioma que traduzca en Google pero si Google es una herramienta que tiene toda la información del mundo es simple tranquilo y con este tipo de personaje vuelvo y te repito no te dejes tú sabes este es tu directa mi hermano quien pone el orden aquí eres tú no pueden llegar aquí tú sabes atentar contra tu directa y el otro mira ese colega ese colega es ciberclaria ese tipo está en España respondiendo a las órdenes de la dictadura cubana y está acomodado por eso sin ser consecuente con lo que dice si fuera consecuente no se hubiese ido de Cuba la revolución cubana tiene la gente haciendo colas de madrugada para ver si sacan algo en la tienda no es ni para pollo es para lo que saquen porque los mayores revolucionarios se fueron de esa revolución si todos los que piensan como Lázaro Chuchi se hubiesen quedado en Cuba guataqueando sembrando boniatos pintando hospitales nosotros no tuviéramos la foto de cola para comprar boniatos ni tuviéramos fotos de los hospitales despintados pero los revolucionarios no aguantan su revolución es muy fácil salir de Cuba tener miedo y empezar viva la revolución viva la revolución mientras hay una pila de cubanos adentro de Cuba haciendo colas la madrugada entera para ver si alcanzan pollo esos tipos que hacen eso son traidores de su propio pueblo esos son los que disfrutan el sufrimiento del cubano porque mientras tú estás por ejemplo el día que ahora tú estás en Canadá con las condiciones que tú debes estar en Canadá diciendo nada en Cuba todo está bien coño hay que ser hipócrita hay que ser descarado tú sabes y es este tipo de personajes no puedes luchar con eso el que tú tuviste anterior a este el otro es un normal loco ese que tú estuviste ante eso ese es un normal me dijo a mí que siga para Santiago Cuba a vivir que tenía una finca para qué año es eso para cuando terminen de construir el socialismo no se va a ir más nunca nunca se va a ir tranquilo yo nada más quería entrar aquí para decirte eso no te de tú tranquilo en tu flow sí tranquilo muchísimas gracias Chucho por entrar gracias por tu preferencia y por tomarte el trabajo de mirar este tipo de directas no llevamos ni ni un mes y medio haciéndola no lo compartí yo lo compartí el otro día porque además me parece maravilloso que hagan estas páginas porque es volado que la comunidad cubana ahí en Canadá también se reúna también se organice debatan las ideas y sobre todo a mí lo que más me llama la atención de esto es lo siguiente cuántas veces tú le has preguntado a la gente de la comunidad de Canadá cuando fuieras a hacer el grupo este de Facebook a cuántos tú le preguntaste tú eres comunista tú eres revolucionario tú eres partidario de la libertad tú no le preguntas a nadie tú no le dices aquí vamos a discutir aquí vamos a debatir este es un territorio libre de ideologías y solo opiniones porque usted está practicando la libertad hermano es lo que esa gente no puede aceptar esa gente no puede aceptar un criterio diferente entonces empiezan a ofenderte empiezan a decirte todas esas mil cosas lo que tienen que hacer es ser consecuentes acabar de ir a ayudar a esa revolución que se está ensangrando que ahí en la revolución hizo un llamado a todas las ciberclarias que deben haber 50.000 por todo el mundo médicos nada más hay 55.000 en el mundo entero ¿dónde estaban los 55.000 pena es lo que pena es lo que dan tranquilo y ellos mismos los quieren compartir sí así como va felicidad de verdad por el grupo y un abrazo grande para toda la gente que pertenece al grupo y nada aquí estamos muchas gracias recuerda Chucho que aquí tienes tu casa cuando quieras venir para acá por Canadá como pase este desgracia del coronavirus solamente hárnoslo llegar por nuestra página cubanos canadenses democráticas nada más que tengo nada más que tengo un papel para dar una vuelta porque aquí no tengo ni certificado médico muchas gracias Chucho muchas gracias por tu referencia gracias a ti un abrazo un abrazo dale voy a ver me atendí un poco con Chucho discúlpenme pero voy a tratar de dar dos minutos por persona por favor que tengo uno dos tengo tres seis ocho personas esperando y me están diciendo que hay como 15 más afuera esperando voy a entrar a Nadiazca Nadiazca y voy a entrar a Ernesto dos al mismo tiempo ok a ver si lo pongo así sí ok entonces empiezo con Nadiazca eso no me saca comunista buenas buenas a todos ahí los de Chay buenos días hermanos bueno por acá por California donde vivo yo es apenas las dos y cinco Nadiazca deja hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo ¿en Cuba hay una dictadura? positivamente que sí muchacho eso dictadura régimen avasallamiento pueblo lo que yo quiera robo a mano armada asalto a mano armada descaro engaño en dictadura vaya en Cuba ya ahorita se pasan de dictadura de dictadores y de régimen ya ahorita que va a haberle que buscar otro calificativo que es el mío en especial yo le llamo a los astros yo le llamo el alcaeda de latinoamérica ese es para mí el calificativo que yo les voy a ellos ellos son en la alcaeda de américa latina porque oye se le ponen a la paz o se pasa de allá de aquellos que de la ISI y todo eso yo le digo a ellos el ISI del caribe entonces miren ayer por ejemplo salió en facebook se está rodando ahora cuando yo amanecí apenas hacía 32 minutos que mi hermana que vive en La Habana Cuba vive en La Habana Vieja había estado estaba por el medio de la calle con un señor salió el video con un señor mi hermana se llama Yamile Quiro Hernández estaba con un señor por La Habana Vieja porque ella estaba haciendo una directa en directo caminando junto con otra persona que estaba casi arrastrando al señor porque el señor estaba mal se sentía mal ya estaba a punto de caerse le faltaba el aire y mi hermana pidiendo por un carro mi hermana parando carro en medio de la calle haciendo el papel de ambulancia ¿me entienden? que ahí es cuando vemos que en algunos de nosotros todavía nos queda esa esa espontaneidad ese valor humanitario ¿me entienden? que es lo que yo he conocido a través de la democracia que gracias al señor llevo 23 años en ella muy a gusto y cada día más convenciéndome que esto es lo que va esto es lo que es la democracia es humanismo la democracia es salvamento ¿me entienden? yo les voy a decir algo dos minutos te quedan cinco segundos bueno pues cada quien que vayan y miren ese video como vean a mi hermana haciendo el papel de ambulancia al final cuando ya el señor que alguien se quiso poner le paró y se montó en el carro es que se apareció la pena una patrulla que tampoco en democracia no se ve yo creo que ya me jana 911 911 y viene una ambulancia viene no hasta el helicóptero si tiene que venir la patrulla en ningún momento yo la miro a no ser que haya un desorden o necesiten la ayuda de esos de esos policías o algo así pero aquí no pasó absolutamente nada entonces mi hermana también se refiere que son los de arriba que no son los de arriba son los de abajo que a ella le sigue haciendo llegar la reflexión cada día más que son los de arriba si los de abajo no se mueven los de arriba se caen señores gracias hermano por darme pues muchísimas gracias a ti si puede compártenos esa publicación con nosotros para hacernos eco de esa denuncia que estás haciendo y lanzarla al mundo y que la vea todo el mundo en cubano canadiense está en el látigo está en el látigo la estoy compartiendo por todos los lados el látigo la hizo breve la editó se mira que lo fundamental cuando mi hermana ya está subiendo el señor pero en realidad está la directa completa que son como unos 30 minutos mi hermana subiendo ese señor muy mal por el medio de la calle no aparecía nada y yo me pregunto entonces ¿dónde está la potencia médica? ¿dónde están las ambulancias? ¿dónde está el sector de la salud allí para responder por una persona? además hemos visto muchos casos hemos visto hasta los muertos transportándole en carrerillas y todas esas cosas no sé de qué está hablando Luis Marrano como le digo yo lo conozco mejor porque él también me tiene bloqueado y el otro señor que llegó tampoco no entiendo nada no te preocupes por eso no sé de qué habla que ellos defienden lo indefendible pues muchas muchísimas gracias Nadiazca te agradezco que hayas compartido tu historia aquí con nosotros trataremos de hacernos eco de ella así que espero que pases un lindo fin de semana para seguir continuando con las demás personas besito para ti muchas gracias y muchas gracias a los presentes también a todos señores un beso viva Cuba Libre gracias viva Cuba Libre amén entonces para Ernesto y Jota Rosa voy a seguir entrando le voy a dar por favor un minutico porque miren lo que pasa es lo siguiente me tengo que ir a trabajar a las 3 y 30 tengo que terminar la directa y me quedan 19 minutos le voy a dar un minutico a cada uno un minutico y medio vaya 1.30 a cada uno para que hablen expongan su criterio y continuamos con el otro ok ¿están todos de acuerdo? me imagino que sí ok empezamos con Ernesto Ernesto no te escuchas ¿qué tal? ya ok bueno un saludo a todos los que han estado en la directa y a los que la están viendo yo creo que después de la 10 que habló y habló Chucho no hay mucho que decir más allá de que la mayoría estamos de acuerdo en esto en que en Cuba hay una dictadura en que los médicos cubanos no están practicando el altruismo simplemente hay un interés doble es decir hay un interés por el gobierno por captar dinero ese dinero que le hace falta para pagar es algo que ocurre es decir este mundo trabaja con dinero entonces a mí me da gracia a veces cuando yo veo que hablan de bloqueo ayer incluso estaba esta tarde trabajando y estuve entrando a la directa del mundo y estaban debatiendo ahí que Cuba no tiene guantes por el bloqueo por favor el mayor el mayor el mayor productor de guantes china y el látex no tiene patente entonces ¿de qué estamos hablando? por favor ¿hasta cuándo? ¿entiendes? ¿hasta cuándo la mentira? entonces realmente es un interés tanto del Estado para captar divisas como de los médicos que en Cuba la están pasando muy mal y solamente ¿cuánto puede ganar un médico? 1200 1200 si tú tienes un hijo no voy a decir dos no te alcanza ni para comprarle la mochila a la escuela porque tienes que comprar la mochila a la escuela tienes que comprar comida tienes que comprar si tienes más familiares si tienes a tus padres a cargo tuyo ¿qué vas a hacer? entonces tienen que irse a esas a esas a esas misiones para poder tener una vida mejor ¿entiendes? y como dice Chucho se van a lugares súper peligrosos donde no hay donde no nadie quiere bueno un abrazo para ti un abrazo y ahora un saludo al otro que está ahí conmigo muchas gracias muchas gracias Ernesto de Cubanos Canadienes uno de nuestros organizadores de Cubanos Canadienes gracias por una Cuba Democrática gracias por tu preferencia viva Cuba Libre voy a seguir entrando voy a entrar a dos más recuerden recuerden que les voy a les voy a dar un minuto y medio a cada uno empezamos con J.R. Rosa a ti no te conozco te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo ¿en Cuba hay una dictadura? te voy a contestar con algo que dijo el líder de esa dictadura él decía cuando le preguntaron que si era comunista él dijo yo no soy comunista por dos razones y te la digo para tu tranquilidad espiritual primero porque el comunismo es la dictadura de una sola clase y yo he luchado toda mi vida contra las dictaduras y no voy a caer en una dictadura del proletariado la segunda razón porque el comunismo significa odio y lucha de clase y yo estoy completamente en contra de esa filosofía y la tercera porque el comunismo está en contra de la iglesia entonces por las palabras de Fidel Castro mismo en Cuba hay una dictadura el que diga lo contrario entonces no es fidelista o no es o no tiene cerebro o no nada esa es la primera pregunta que tú vas a decir hay una dictadura claro que hay una dictadura eso el que no tú vas al concepto de dictadura eso no es más claro que el agua entonces te voy a hacer la pregunta para que me respondas que tienes 40 segundos dice el médico aún sabiendo que va a ser explotado esclavizado y maltratado ¿por qué aceptan las misiones? bueno primero si es una si las misiones son esclavistas claro que sí son esclavistas ¿por qué? porque ¿qué es lo que define un esclavo? un esclavo define cuando a ti te quitan el fruto de tu trabajo y entonces una persona que trabaja por la comida y eso es lo que están haciendo esos médicos donde quiera que se encuentran y si renuncian a esos contratos se les violan sus derechos humanos entonces ¿quién es el esclavo? el esclavo si se escapaba lo metían al cepo violándole los derechos humanos lo que hacen con los cubanos que le prohíben la entrada y ningún contrato en el mundo ningún contrato puede violar un derecho humano y menos y menos como la entrada y salida a tu país y cosas de esa índola ¿y por qué lo hacen? lo hacen porque pues ganan un poquito más de dinero y algunos otros porque se quieren salir de Cuba se quieren ir es una vía para irse de Cuba muchas gracias se te acabó el tiempo de verdad te agradezco discúlpeme que estén tan apresurados es que tengo muy poco tiempo para atenderlo a todos quisiera que todos entraran y dijeran su opinión lo más rápido posible un minuto y 30 segundos te deseo un buen muchísimas gracias por esto dale para adelante me encantó tu directa síganos nosotros también tenemos una página que se llama Patria y Libertad y estamos ahí en mandado y lo que queremos es eso que haya Patria y Libertad lo estoy anotando un abrazo hermano un abrazo cuídese mucho feliz fin de semana bueno O'Neill hola buenas tardes hermano buenas tardes muchas gracias por la oportunidad te voy a dar te voy a dar el mismo tiempo que le di a todo el mundo un minuto y 30 segundos por favor y la pregunta la voy a lanzar dice por qué los médicos aún sabiendo que van a ser explotados y esclavizados y maltratados por qué aceptan las misiones voy a empezar ahora bueno hermano aceptan las misiones o aceptamos las misiones porque yo estuve dos años en Venezuela hace cinco años atrás en la misión médica y la necesidad la primera es la miseria en la que se vive en Cuba como nosotros ganamos el dinero que ganábamos en Cuba no da para nada y estábamos y están todos los médicos actualmente esperando que le caiga la oportunidad de una misión para poder ser esclavo en ese país y ser oprimido por los dictadores de Cuba porque aparte de eso en los contratos cada vez que uno iba de vacaciones que yo fui una sola vez a Cuba de vacaciones cuando llegué mi dinero no estaba íntegro en la supuesta cuenta que ellos tenían en Cuba o sea yo fui y mi dinero todo el año que estuve trabajando para ellos nunca estuvo depositado completo en la cuenta puedes ir sacando tus propias conclusiones de qué manera nos explotan a nosotros eso sin contarte porque no tengo tiempo de cómo te utilizan cómo te utilizan para cosas campañas políticas en ese país cómo te utilizan para para hacer inflar números robarle al mismo país porque eso es lo que realmente hacen los médicos que se quiera molestar que se moleste yo estuve ahí yo tuve que inflar bastante planilla ¿verdad? para justificar el trabajo de nosotros en Venezuela y realmente eso no se hace y bueno y por lo otro quisiera hablar demasiado yo sí estuve en la misión médica en Venezuela y no tengo tiempo no tienes tiempo te agradezco muchísimo otro día que nosotros hacemos como debates libres que todo el mundo puede entrar y decir lo que quiera te agradezco que entres y nos cuentes tu historia de verdad yo más o menos me voy a ir relacionando con las caras así que te agradezco muchísimo y que me haces un buen fin de semana un saludo a todos un saludo muchas gracias ok 100% gusano ¿cómo estás? soy un joven que ha tenido que mirar con 19 años a buscar libertad y me da vergüenza cuando escucho a personas y cubanos que también están fuera de la isla decir que os emigraron por problemas económicos cuando esos problemas económicos los han causado problemas políticos otra cosa decías que estamos defendiendo discursos discursos que son viejos anticuados cuando tú defiendes una idea de 1848 hecha por Carlos Marx no entiendo cuál es el problema y sobre la pregunta sobre los médicos hermano disculpa sí son médicos que emigran por la necesidad que pasa contratos completamente explotados que utilizan más de un 90% yo creo de su salario base ¿no? y que van a manos de la dictadura o sea ¿por qué no hicieron lo mismo? ¿por qué no tomaron las medidas que les dio el gobierno de Brasil actualmente para que se quedaran los cubanos? ¿por qué no tomaron esas negociaciones que se le iba a pagar el 100%? ¿por qué no le conviene a la dictadura? y sí es una dictadura familia y narcodictadura si se puede probar actualmente otra cosita que también es un temita que tocó Lázaro el libre mercado el libre mercado dijo que pequeñas sociedades no pueden utilizar el libre mercado es completamente erróneo el libre mercado se utilizó para que esas pequeñas sociedades puedan desarrollarse y convertirse en grandes sociedades que principalmente se originaban cerca de lagos y ríos y ahí fue como se creó el libre mercado para poder comerciar de un sitio a otro y levantar una economía ya eso es mi minútico ¿no? muchas gracias mira me gusta mucho tenías como 10 segundos más pero bueno muchísimas gracias te agradezco de que personas jóvenes como tú con 19 años den la cara y digan ya se acabó esto vamos directo frontal contra la dictadura así que me robé tus 10 segundos te agradezco mucho espero que pases un buen hoy un gusto y me encanta la directa hermano gracias muchísimas gracias por su preferencia y espero verte en nuestras próximas directas gracias ok entonces aquí tengo a vamos con Jairo Jairo tienes un minuto y 30 segundos Darwin creo que esto te dice suficientemente cuál es mi pensar sobre lo que existe en Cuba ¿verdad? ya no tienes que decir nada está suficientemente claro ok bueno ya veo que los pioneritos estaban aborotados hoy en día aquí junto en la directa con nosotros para aclarar un poco la mente al pionerito a los pioneritos que se encuentran en el aula hoy básicamente Cuba le compró a Estados Unidos alrededor de 147 millones de dólares en pollo o sea básicamente esto es alrededor de 74.468 toneladas de pollo al contado ¿por qué? porque básicamente Cuba no paga es una dictadura que básicamente no paga y si hay un trato entre Cuba y Estados Unidos y Estados Unidos que el embargo lo que permite que compre así sea comida en insumos médicos y todo incluye en ahí en ese en ese paquete de no incluye lo que es los 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 créditos básicamente en en el 2016 Cuba obtuvo alrededor de más de 3.444 millones de dólares en remesas y en el 2017 cerró con 3.575 mil millones de dólares ¿dónde está ese dinero? porque yo creo que Cuba no vio yo creo por lo menos el 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 pueblo de Cuba no vio nada absolutamente sobre eso creo que en cuanto a los médicos el que se le arroba más del 80% de su salario y que solamente ellos tengan acceso a un 20 un 15% de su salario es una una nueva forma de esclavitud si hay una esclavitud con los médicos la mayoría de ellos van por cuestiones económicas muchos de ellos van coaccionados porque si no de no ir pierden sus trabajos y básicamente el Cuba si cobra por estos servicios médicos tanto sea monetario Jairo muchas gracias muchas gracias ya pasaste el minuto y 30 te di 15 segundos muchas gracias por tu preferencia es mucha información pero bueno concluyendo si hay una esta dictadura es una dictadura y si tiene esclavizado a los médicos cubanos ok muchísimas gracias que pasen buenas tardes un bello fin de semana uno de nuestros seguidores así que te queremos Jairo sigue viniendo a nuestras directas y informándonos con lo que encuentres por ahí ok muchísimas gracias un abrazo hermano ok Tony el último persona que voy a entrevistar es Tony ya yo entrevisté a Tony que ya después de él me tengo que ir a trabajar aunque crean o no lo crean Tony como estás buenas tardes como están me escuchas bien gracias a Dios dime un minuto y 30 segundos Tony primero que nada quiero saludarlo todo y darle gracias a Dios a todos sus hermanos que están luchando por la libertad de Cuba la pregunta no tienes que hacer ya me la respondiste la vez pasada que es una dictadura primero quería explicar algo sobre creo que era el que estaba hablando del descuento que le hacen en este país si no te hacen ese descuento cuando tú caes en desempleo con qué te van a pagar cuando tú eres una persona mayor ya retirado con qué te van a pagar el retiro con qué vas a pagar los hospitales el medica y todas esas cosas que este gobierno te garantiza entonces tienen que sacarte ese dinero todos los meses todos los días o toda la semana según tu cobre ¿me entiendes? ese es el objetivo del descuento de ese dinero para que tú los taxis como le dicen aquí tu futuro te ha garantizado ¿me entiendes? otra cosa de los médicos yo tengo familia no como dicen yo tengo familia no yo tengo hermana cuñado sobrina prima que son médicos y son esclavos le dicen una cosa y después hacen otra mi hermana fue a Bolivia le dijeron que cuando regresara 100 dólares mensuales por vida y nunca jamás se lo dieron ¿sabes? nunca jamás se lo dieron vivía en una casa donde se miraba para afuera y que lo que compraban tenían que pasar hambre para poder comprar la casa la cama fue creciendo casi hasta el techo porque no tenían donde meter lo que compraban así y el cuñado mío médico vivía dentro de los barrios donde están los narcotraficantes en Venezuela y tenía que ser amigos de ellos porque eso era la gente de Chávez para poder sobrevivir y si se niegan pues ya tú sabes en Cuba los persiguen ¿cuánto me queda? te queda cero segundos bueno dale gracias adiós un abrazo cuídense mucho todos los que están luchando por esa liberación de nuestro país y de nuestro pueblo que está pasando gran necesidad gracias y que Dios te bendiga gracias a ustedes gracias por su preferencia y por sus comentarios ok así que nos vemos en la próxima tengo una persona aquí que se hace se puso Eliezer Ávila que no sé si es él no sé si es verdad es él me quedan cuatro minutos vamos a subir la pantalla a ver qué hola buenas tardes viva Fidel Castro y su revolución gracias sabía que era una broma porque Eliezer está haciendo su directo solamente quería hacer bueno me tengo que despedir muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias a todas las personas que compartieron muchísimas gracias a todas las personas que comentaron me disculpo nuevamente por todas las personas que tuvieron que esperar un poco en línea pero bueno cuando empiezan a entrar muchas personas es bastante complicado entonces traté de darle un tiempecito a cada uno para que se hablara y se pusiera en cámara y perdiera el miedo que eso es lo importante nosotros estaremos haciendo temas abiertos aquí donde usted puede venir y decir lo que usted quiera pero hoy estamos tratando el tema de los médicos recuerden que el miércoles que viene estaremos tratando el tema de las ciberclarias o más conocido como soldados de la internet y estaremos con una persona que dice que tiene conocimiento de cómo están operando dentro de Cuba y ustedes se van a quedar muy sorprendidos recuerden que la semana que viene estaremos lunes miércoles y viernes a la una de la tarde y los martes y jueves a las ocho de la noche estaremos en tiempo de entrevistas aquí en nuestra plataforma cubanos canadienses por una Cuba democrática la semana que viene martes estaremos con Iliana Hernández valerosa periodista dentro de Cuba donde hace declaraciones para dejar a todo el mundo mudo y el jueves estaremos con Berta Soler líder de las damas de blanco me voy a despedir como siempre me despido aunque me dijeron que hiciera un videito lo voy a hacer la próxima semana siempre me despido que si eres cubano esta es tu casa si eres cubano canadiense este es tu hogar pero si eres cubano canadiense o cualquier parte del mundo de Alemania de España de Inglaterra de Miami de Estados Unidos de México de donde sea y quieres una Cuba democrática nosotros de aquí nosotros somos tu equipo así que nos vemos en la próxima chao chao